Hoy son de nuevo que hemos tenido problemas técnicos, que nos encantan los problemas técnicos. Y nada, estamos aquí con el Baldur's Gate y vamos al lío. Pregunta, Alex. ¿Qué estábamos haciendo? Importante. Vale. Teníamos que mover por aquí unas cositas para avanzar hacia la fragua de no sé quién. Vale. Los enanos estos. Vale. ¿Qué es esto? Y yo, ¿por qué estoy aquí como aislado de la vida? Esto viniste conmigo, ¿no? No, sí, con la tía sí, porque estábamos manejando las palancas, eso me acuerdo. Sí. ¿Pero con el otro me quedé aquí por algo? Pues... No, porque no me suena a mí. No. O sea... ¿Por qué te quedaste tú ahí encerrado? O sea, bueno, no es que esté encerrado, pero no sé si había algún motivo por el que... Ah, no, es que yo estoy por aquí, tú. Claro, me había rayado. Ah, bueno. Esto... Esto, 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 esto... Hay aquí una cosa que pone al hijo de artista. ¿Esto lo habíamos investigado? Bueno. No sé dónde es aquí. Estaba mirando el mapa. Ah, vale, sí, sí. Vale, tenía que volver. Pues venga, volvamos. Tú te habías ido más para adelante, ¿no? Hacia la... Vale, ya estoy bien. Sí, 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 porque hay una... Y había sido por donde el puentecillo. Aquí hay palancas. Vale, pues espérate que voy para allá. Que entiendo que... Eso lo mueve para adelante. No hay tiempo para gastar. No hay tiempo para gastar. Ah, bueno, ya me puedo llevar a los dos, yo creo, ¿no? Vamos. No hay tiempo para gastar. ¿Devuelvo a la tiga? Bueno. No, sigue, sigue, sigue. Yo me miro de... Creo que con los dos tengo teletransporte y si no me paso... Ya, pero no te lo gastes en... No, es de objeto, no se gasta. Conjuro de... Teletransportas, bla, bla, bla. Al principio no... Ah, pues esto es justo por encima de donde estábamos antes. O cuando nos cargamos al pago este. Ole, ahí que me voy de viaje. Yuhu. Vale. Creo que tienes que saltar. ¡Mierda! Me he echado a ir. Y he dejado sangre en el suelo. Eh, la tía, ¿por qué no salta? Ven aquí. Porque como se hace daño, no salta. Ah, vale. Espérate. Eh... ¿No tienes la otra palanca para bajarme? ¿Para bajar esto? Eh... Pero baja demasiado, yo creo. A ver, espera. Dale. Creo que este no sé cuál es. Creo que es este. No sé. No, ahí... Esto baja demasiado. No, está perfecto. ¿Ahí llegas a saltar? Mira, ha saltado solo. Encima he perdido vida porque no has bajado antes, cabrón. Ahí va. Han caído piedrecitas de arriba. ¡Ay! ¡Bichos, bichos, 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 bichos! Vale. Mmm... Hay bichos ahí. Veo dos... 33 y... Son dos. Espérate. Los dos tienen 33 de vida, parece. Lo que no sé es cómo llegar hasta ahí. No se puede llegar al destino. Eh, a lo mejor tengo que saltar aquí. Espérate, voy a guardar. Mmm... Ah, sí, puedo saltar aquí. Lo que pasa es que no sé si con el salto me descubriré. No. Vale. Vale. Eh, no. Hay más enemigos. Que estoy pensando que igual debería ir a por ti, ¿no? Para que... No. Ah, vale. Ya está. Ya voy. ¿Qué has hecho? Vale. Has estado ahí listo. Eh, pero ¿por aquí no habíamos estado? No, ¿no? No. Eh... A ver, una cosa. Quizás deberíamos de ir a... Hacer un descanso largo. No sé cómo vas de conjuros. Me queda uno de tres. Uno de dos. Tres de uno. Y... Voy bien, en principio. ¿Sí? Sí. Vale, pues me voy a curar a este. Vale. Pero... Vamos... Vamos, jodidillos de potis, ¿eh? Normal, porque hemos gastado un huevo. Vamos, de hecho yo tengo dos pequeñas y ya. Me las fundo. Joder, Neotecos tiene tres grandes y diez pequeñas. Vamos, bien. Hostia, es que a este le llevas jodido. ¿No tenemos descanso corto? No. No. Ah, bueno, yo tengo un recuadro más de estos de conjuro por... Por el... Venga, por ahí puede valer. ¿Eh? ¿Qué pasa, Morthy? ¿Qué? Que digas o no a esta mierda, ¿qué ha pasado? Vale. Bien, pues... ¿Por dónde nos acercamos? Ah, que está en el Discord. Sí, sí, está en el Discord. Acabo de entrar. ¿Por qué no me hacéis ni caso? Ya, tío, es que yo estoy un poco traumado. Porque se ha ido Mauri. No veo el Steam, se ve negro. Ah, es que hemos tenido problemas técnicos, Morthy. Sí, sí, pero que no se te ve la pantalla, digo. ¿Cómo que ahora no se ve nada? Sí, hombre. Yo no estaba viendo nada. Lo veía negro todo. No, sí se ve. Es un rayado, Morthy. Es un rayado. Venga, tío, que yo no lo veo. Yo sí lo veo, ¿eh? Y yo también lo veo. En realidad sí lo veo. Que se está moviendo ahora. Hostia, vale, sí. Ahora mismo sí. Pero te lo juro, cuando lo he escrito no se veía. Sí, porque a lo mejor todavía no lo había terminado de pillar. Bueno. Vale. Pero de hace dos minutos, ¿eh? Ya sabemos que Alex, el pobre, pues va. Y te digo que podéis. Doy para lo que doy, tío. No pidas mucho. Y tío, esta mierda, ¿por qué ahora me va a 30 FPS? 84 tengo yo. No entiendo. No tengo que juguéis, me salgo del Discord. Nada, no te preocupes. No, quédate, joder. Ya ves tú. Me rayo porque estoy en stream a la vez y no me entero. Joder, peor es... Quita la música de él. No te hagas el stream. Vale. ¿Cómo nos aproximamos? Compartir pantalla. A ver si te va a pasar lo que me ha pasado a mí antes. Ojo. Esta. Que vas a compartir de aquí, ¿no? Para que es... Sí. Vale. Espera, y si lo hago con... Ahí lo tienes, Murthy. Espera. No, pues a mí no me lo coge, tío. A ver... Ah, a lo mejor. Voz y vídeo. Y si en vídeo... Sí, ahora tengo que hacer el Sadocast. Vale, veo el de Alex ya. El de... No, no. El del pro player super guay de... De los streamers. Claro, tío. El del mejor de los streamers, como ha puesto Alex en... Jajaja, la he cambiado, sí. Joder. Si quieres que ponga eso, pues pongo eso. Vale. Venga, pues vamos... Por aquí detrás nos podemos acercar. No. Vamos a tener que ir de frente. Salvo que se nos ocurra alguna buena idea. Es en este mapa, tío. ¿Dónde me está yendo como el culo? Los de arriba están muy puñeteros, eh. Cargaron los primeros. Vale. Nada, no tienen mucha vida. 33, 33, 33 y... 33. ¿Qué coño le pasa con...? A mí me está yendo bien. A mí me va a ratos, no sé. ¿Has actualizado los trailers? Sí, actualizo hace poco, la verdad. Tienen reducción a la mitad de daño de veneno y psíquico. Psíquico de resistencia, pero hablas de resistencias, ¿no? Sí. Todavía no nos hemos encontrado debilidades. Vale, si pego un salto... ¿No les encontré las debilidades? Si le das botón derecho... Sí, o sea... Sí, eso ya lo sé, pero... Quiero decir, ha dicho Alex, todavía no les hemos encontrado debilidades. Igual que te sale esto, resistencia para arriba y algunos que tienen resistencia para abajo. O sea, debilidad. Entonces le hace el doble de daño, por ejemplo, del fuego. Ya, vale, vale. Ah, bueno, sí que lo hemos visto en la historia esta de lo que teníamos que lanzar la electricidad, que estaban ahí disparando. Ah, sí, eso es. Ahí es donde vi que tenían... Pero no es común encontrárnoslo, ¿eh? En el Divinity sí que era mucho más normal enfrentarte a un enemigo y que tuviera resistencia a no sé qué y debilidad a otras tantas cosas. Vale, y atacabas más acorde a lo que fuera. Vale, yo estoy aquí, bueno, medio posicionado porque es que no puedo hacer mucho más porque no me puedo... Ah, bueno, no. ¿Por aquí puedo pasar? ¿Por encima? No. Vale. Vamos a... Alex, apaga la cocina. Sí, es que... Me va la... La gráfica me está yendo al 40%, tío, de capacidad. Me sobran 5 gigas de RAM y la CPU al 40%. No entiendo por qué me va a 30 FPS. Hostia, no sé si he puesto Vulkan o la otra. Oh, mamá. En teoría, vamos, yo tengo puesto Vulkan. Ya, yo también, pero yo como se ha... No, pero a mí me seguía apareciendo Vulkan. ¿Te la ha mantenido? Sí. Eso me imagino que seguirá. Pero da igual porque luego van los cascos y no se conectan y te suda la polla que has puesto Vulkan o DirectX, ¿sabes? No sé, tío, es que no entiendo... Es que va muy mal. Voy a chaparlo y a volver a entrar, ¿vale? Ok. Oiga, chaval, que tenemos 4 espectadores. Está impotente la cosa. Y yo ya no soy uno. Bien, bien, así me gusta. A ver, es que hemos metido también lo de... Lo de la extensión de Twitch para el Baldur's Gate. Está súper guapa, tío. No sé si estás en el ordenador. No, estoy en el móvil. Claro, pues en el ordenador se puede ver bien. Y puedes ver mis personajes. Bueno, los 4 que llevamos, con todo lo que tiene dentro, el nivel, lo que tiene aprendido, los objetos que llevas, todo. Sí, sí, lo he visto en algún streamer por ahí. Lo he visto en algún streamer por ahí. Pero déjame que te lo cuente, hombre. Que te lo estaba contando todo ilusionado. No, ya lo he visto. Ya lo he visto. No, pero me parece muy interesante. Sí, la verdad es que está guay, tío. Está bien. Además es una cosa que puede animar, ¿no? Ya se me han caído los espectadores. No, no, no. Si os ha gustado darle la chapa, pues... Y yo soy uno de ellos ahora. ¿Qué ha sonado? El Discord, ¿no? Sí, que he iniciado... Oye, igual... Ojo a la transmisión, que te lo he dicho. Claro, te lo he dicho yo antes. No, porque me iba mal de antes de compartirle a Morthy. Le he puesto DirectX a ver qué tal me va. Pero la buena es Vulcan. ¿Tenías Vulcan puesto? Sí. Yo me acuerdo que con el DirectX, cuando tuve los problemas estos de por qué narices me va a 10 FPS el juego, en el DirectX iba mejor. Pero porque creo que tira algo más de CPU. No, perdón. Ojo. El Baldur's Gate 1 y 2 a 19.24 en PlayStation. Vale, ya me va bien, tío. 90 FPS. Yo compré un ahí en dos para Switch por 10 pavos. Para no jugarlo. Vaya, sorpresa. Bien, volvimos al DirectX. Venga, vamos a hacer algo que llevamos 35 minutos de reloj. y ahora porque no se ve esto en la puta tío lo que te pasa ahora buscará no se ve la pantalla tío se oye pero no se ve había pasado lo contrario que sabía pero no se oía ahí está vale a ver no te veo ahora ya ahora sí se te ve venga vamos a usar el día ahí está joder tú lo ves más y por el disco y perfecto vale pues ya a mí me ha reventado antes lo del disco no entendía muy bien por qué me he dicho bueno me he dicho el del puto morfi se lo hizo y al final no suena algo por ahí sí sí claro que suena cabrón ah está sonando es que yo no lo hago tío claro te crees gracioso pues nosotros sí y está sonando de este también yo no lo tengo quitado pero eso que es a ver sonido de disco pasame el este ah sí sí es que si me estáis distrayendo pues no avanzamos venga sí ahí está venga ahí lo llevas venga ahí lo llevas eh puto morfi deja de hacer eso cómo se quita ah sí sí se oye sí qué tonto es qué tonto es de verdad vale ya está ya los tienes yo creo que con esta me voy a esconder aquí no sea que se den la vuelta y me la y me la líen y me voy a atacar solo con este y bueno ahora decidimos a dónde lo único yo me voy a echar un calor rápido pero os estoy viendo qué dices yo me voy a echar un calor rápido pero que os estoy viendo ah sí sí te he visto conectarte pero tú no ibas a jugar al juego ese de la Asura como se llame sí pero es que no sé lo que voy a aguantar y prefiero echarme lo escala multirápido perfecto vale no sé a cuál meterles eh estoy por tirarles la bueno no no sé si la nube de dagas ahí justo en la en la bajada o espera les puedo meter no solo les metería a dos con el con la llama gorda pues la llama gorda la llama gorda eh sí digo la llama gorda se llama así no yo creo que se me daba la opción de aprenderlo pero todavía no lo aprende vale yo le puedo dar con una flecha de rayos al que tienes enfrente verdad a los dos a estos dos de aquí si si a esos desde ahí le das con una flecha de rayos a los dos joder que buen ángulo has cogido cabrón eh vale pues soy un pro player tío que esperas pues entonces les puedo tirar ah vale ya 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 le cogí yo también el punto vale pues si les tiro yo también a la vez fuego a estos dos y nos los quitamos yo creo vale venga una dos y tres uno ha morido ¿no? si y el otro se ha quedado por el camino bueno el Call of Duty parece que esta un poco un poco tupi en el online no sé si alejarme un poco o quedarme aquí espérate vamos a ver ah no no puedes avanzar mucho con ya estoy vale eh ah ahí le echo dos solo tío vale le bueno te voy a decir le meto y ya nos lo quitamos pero ah es verdad claro si me lo hubiese podido cargar si podría haber vale tengo tengo un ataque de 2.16 y otro de 2.20 eh tiene debilidad o resistencia a algo resistencia a veneno y a no 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 estoy la buena me he dicho antes una en le he fallado de verdad le he fallado en serio eh obvio estás demasiado lejos y eso obvio me lo has fallado la verdad me he echado antes una partida amorci al 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 tarkov En Goods, me he cargado nueve scabs. Ostras. Judo, está muy bien. Pero tiene un cuento que me encuentro con un PMC, me voy a la mierda. Es que esos son más inteligentes que los scabs. Suelen. Pero, ¿eran scabs players o eran...? No, 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 eran scabs normales. Por cómo se movían eran scabs. Madre cuestión. Eran scabs normales. Venga, a ver si quiere conectarse a los servicios en línea. En Modern Warfare. Venga. He visto que han puesto un fin de semana de prueba en PlayStation. Sí. Online gratis. De FIFA... No, pero con juegos. Juegos de prueba. Era el FIFA, el Modern Warfare 3 y el GTA V, me parece. Pero el online será. Ah, por lo menos a mí no me sale para jugar gratis al Modern Warfare 3. Esto no va, tío. Ah, que es... O sea, que lo que es gratuito es el jugar online, no los juegos. Eh... O sea, al modo campaña no. Será gratis el multiplayer. Sí. O sea, jugar si tienes el juego, pero no tienes contratado el online. Ah, Alex. Bueno, espera. No, sí. Te obligo a comprar. Sí, si no me avisas, así estamos. ¡Qué máquina, eh! Las has esquivado todas, eh. Me cargo a este que tengo aquí. Sí. Mataron. ¿Esto tiene un juego atrás? Oh, vamos. ¿No te lo metes más cuerpo a cuerpo? Es lo que estoy mirando. Si lo mismo tienes menos probabilidad. Ya, esa es otra. Cuerpo a cuerpo 55. A distancia 60. Pues metela a distancia. Fallaré. Vas a fallar igual. Es que es un puto juego de mierda, tío. Bueno, ahí, ahí, ahí. Guay, tío. Esto no va bien, eh. Tremendos, tío. Por dos. ¿Le queda mucha vida a ese? Casi toda. Tú, me raya porque esta tiene un ataque que es tormenta de espinas y se parece un montón el icono al de las dagas. Y lo fallo, tío. O sea, necesito sacar un 18 para atizarle. Pues está potente el tío. No, pues tampoco me deja jugar al... ¡Hala! Eso sí que ha sido tremendos, tío, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo le he hecho tanto daño? No, porque tú le has metido 8 y yo... Ah, ya decía yo. Digo, joder. Digo, está chetado este personaje. Vale, vale, vale. Venga, ya está. Comprendido. Comprendido. Le quedan 3 de vida, tío. ¿Le meto un empujón? No. Si me puedes curar, ya no. Es que no sé si ataca antes que yo o no. Perfil. Joder, cómo esquiva, ¿eh? He esquivado 4 ahora y 4 antes. Vale. Eh... Joder, tío. 40% y le tengo en la puta jeta, ¿sabes? Eh... Le voy a... No te creo. A sacar normal y fallo. Y encima he perdido... ¡Ay, su madre! Nada. Tío, esto no es normal, ¿eh? Le he metido de cerca. Le he dado 1 y 2. Y le he dado 0. Y encima está amenazado, que encima tiene menos a las tiradas de ataque. Está amenazado. O sea, perdón. Los ataque o las de defensa, no sé lo que son. Hostión. Uff, menos mal. Hostión. Esa ya sí te lo has llevado. Eh... ¿Lo matas tú o lo mato yo? Le doy yo porque no tengo ataque a distancia. Vale. Vale. Y fallo, tío. Joder. Ah, no. Vale. Bueno, algo es algo. Vale, yo creo que ya después de este combate nos vamos a ir a hacer el descanso a largo, ¿verdad? Sí. Sí. Hola, hola. Vienen. Ya he podido entrar. A virgen. Ha tardado menos que nosotros. He tenido que reiniciar lo que hace con el juego. Y ya les el PC. Y el... No, primero he quitado el juego. Luego el ordenador. Y tú has tenido que reiniciar el juego también, ¿no? No, que has reiniciado tú. Sí. Sí, el juego porque no me... Ah, por los FPS, sí. 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 Necesitas que... Y le doy, tío. Le he dado como un 25% de probabilidad. Es que esto es... Y tenemos activados los dados kármicos, ¿no? A lo mejor tenemos que desactivarlos. ¿Qué es eso? ¿Te doy curación? Si puedes, a Cirandil. ¿Qué son los dados kármicos? ¿Qué ha pasado? ¿Te he curado? ¡Los dados de carne! Kármicos. De karma. No de carne. Pero a Murthy le gustan más los de carne. Son pues que si tienes muchas tiradas buenas seguidas. Aunque te toque la siguiente buena también, te la tira mala. Y al contrario. Tienes muchas tiradas malas seguidas. La siguiente, aunque te salga mala, te sale la compensa y te sale buena de la... Qué feo ya. Voy a mirarlo. Si lo tenemos activado. Lo tenemos activo. Por eso no lo quitamos en su momento. Sí, pero a ver si ahora... Modo para daltónicos. Mostras genitales. Centrar audio en la secuencia de esto que es. Vamos a echarnos un directo. No sé si... Voy a oíros, ¿vale? Que me pongo los cascos. Vale. Métete en la Play, el Discord, tú. ¿Eh? Claro. Que te metas el Discord o la Play. Es que si no, no oigo los pasos y las cosas. Luego lo oigo peor, ¿sabes? Bueno. El pro player de Call of Duty. Hombre, chaval. Que tiene que escuchar los pasos para saber si tira la granada o no. ¿Sabes? Jejeje. Ya tú sabes, papi. ¿Dónde se cambiaba lo de los dados kármicos? En las tiradas. ¿En las tiradas? No, esto era... ¿No era en los ajustes? No. No, en los... Ahí se cambiaba el aspecto, pero lo de los... ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, venga. No, venga nadie todavía. Hala. Mal por culo. Toma ya, primera muerte. Mía. Primera sangre, es lo que cuenta. No, no. Si me han matado a mí, digo. Claro, claro, por eso. Es lo que cuenta. Ya sea hacia ti o contra ti, pero... No, pero ya habían matado a los juegos, yo creo. Entonces no vales ni para eso. Nada, tío. Ni una mierda. Estoy calentando, eh. Estás en la de calentamiento. Tienes que... Estoy jugando en un mapa que es la segunda vez que juego. Han metido un mazo en mapas nuevos, tío. Sube arriba, Alex. Hostias. Vale. No subas arriba. ¿Qué? ¿Tampoco te fiabas de mí o qué? No. O sea, con... ¿Tú te crees que te vas a fiar con la suerte que eso? Eh... Estoy subiendo de nivel. Vale. Bueno, en realidad... Ah, vale. En realidad se ha quedado negro. Toma ya, chaval, todo lo que ha subido. Va a seguir fallando. A ver. A ver, momento que te miro en directo. Espacios de conjuro de nivel 2. Mira el Discord. Eh... Ah, vale. Sí, cierto. Más que nada porque lo tienes más... Sí, vale. In real time. In the motherfucking real time. ¿Qué te sube? ¿Qué te ha metido de más? ¿Un conjuro? Eh... Sí. No sé cuánto de salud y tal. Y luego conjuros de nivel 2. ¿Qué vas a poner? Pues no tengo ni puta idea. ¿Cómo? Oh. Hay un montón de conjuros que es en plan... Si tuviera espacios infinitos, estaría de puta madre tenerlos. Pero... O pudiese tirar más de una cosa a la vez, tío. Claro. Pero hay otros que dices... ¿Pero para qué voy a ponerme una protección de veneno? Si necesito 5 intentos de ataque para dar una vez. O sea... Ya. Crecimiento espinoso. ¿Eso qué es? Crecimiento espinoso. Cubres una zona de terreno de pinchos duros... Esto es... 2 a 8 de perforante por cada metro y medio que se muera. Va bien. ¡Túra 100 turnos! ¿Qué coño es esto? Y lo puedes quemar también. Y esto... Y curar heridas que es nivel 1. Eh... Es que tampoco... No hay nada que digas claramente esto. No. Yo tiraría por este por tener algo de hacer zona para intentar que no nos... Que no nos rodeen o que no se nos acerquen tan fácil. Pues... Puede ser. Sí, como un rollo a las dagas. Sí. No hace tanto daño. No es para hacer daño. Sino para que... No vayan tan directos. Sí, pero tiene... Pero te cubre más... Más terreno. Entiendo que será más... Más ancho que... Que las das. Sí, son 6 metros. De diámetro. Vale. Y sustituir... Pues entiendo que... Son los que había. No me... ¿Por qué le he dado al escape, tío? Porque es un pacete. No. Oye, si... Si tengo una mierda de estas. Eh... Que aunque sea no competente. Es preferible tener una armadura de 13 no competente que una de 10 sí competente, ¿no? No. 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 es preferible tener una armadura como hay que analizar bien esa frase un poco loco una armadura de con el nivel de 13 clase de armadura 13 en vez de una de clase de armadura 10 a pesar de que la de 13 me ponga no competente con armadura media pero luego tienes que mirar porque me parece que con las armaduras no puedes tirar ciertos conjuros me voy a cambiar un conjuro y me voy a poner uno de curar vale por eso lo tienes de curar a la tía y por tener algo más aparte de las sí además con la tía tengo cuatro hechizos de curar que es luego puedes lanzar uno para que te cures siete de vida de máximo me he quitado una mierda que no uso o sea que uso pero no hace no he visto que haga de más entonces prefiero quitarme ya 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 espérate si no voy a voy a mandárselo a la tía a ver vale ah coño si es que tenemos dos iguales esta me la has pasado tú fijo bonificador de destreza limitada más dos yo estoy pillando unas movidas que son moldes para hacer cosas las voy a mandar al campamento vale dale porque pesan como 30 kilos yo creo que tengo una de esas oscuraría que he cogido una a ver peso si el molde de espada larga y esto no 10 kilos es verdad el puto oro pesa también saco de huevos de araña que no sé por qué lo llevo todavía sumisos de campamento y luego ya que pasa una máscara que tiene más una la intimidación por si quieres usar pero pero vamos que no creo que tengo es que tengo esto que me da la inercia esto puede estar bien a lo mejor para hablar con alguno pero normalmente las ganamos las estas o sea que tampoco y no sueles tirar intimidación porque no es lo que tenemos subidos alguna intimidación sí que he tirado si no estaba de persuasión sí vale pues aquí lo que habría que encontrar es alguien para vender a lo mejor no se rentaría ir a porque yo llevo un montón de mierdas ya a ir al este de los musgos y volver vale yermo de verdugo oscuro que era eso a punto de estallar a punto de estallar hostia hay unos bichos ahí abajo hay hay unos bichos ahí abajo en la la y me estás dando mensajes a punto de estallar a punto de estallar que vamos al underdar dices no sí vale pues voy para allá bueno te puedes quedar aquí para pasarme cosas no hace falta que vengas lo único que al pavo este vamos a dejar sin pasta no se le resetea cada vez que eso creo que no me quedan 1500 de pasta vale añadir ahí va digo y lo que está pasando aquí que han cambiado la interfaz tío o qué bueno y ahora puedo verlos en la misma página si hago scroll para abajo puedo ver también lo de corazón sombrío junto cojonudo cojonudo vale y ahora vale y ahora como le pongo añadir toda la mercancía a añadir mercancía a la propuesta ahí está y mañana de los dos es que se me está descargando el diablo también y tengo una actualización de la gráfica pero por qué es que me está saltando todo el rato no no está actualizándose nada se me han salto como cuatro avisos de que battle net quiere hacer cambios en no sé no sé dios yo no sé cómo la gente puede hacer los directos con miles de personas hablando chaval vale ya te paso cosas eh las de corazón sombrío las puedo poner yo eh lo que pasa es que tengo que arrastrarlas de una en una eso ya no me hace tanta gracia porque no puedo elegir varias mmm esto no me hace mucha gracia lo que no entiendo es porque si le voy a añadir mercancía a la propuesta esto que es no entiendo que está pasando aquí no te puedo mandar todo me dice que pesas demasiado eh ya era justo lo que estaba mirando digo que qué pasa aquí es que tienes una a ver si lo puedo mandar a enviar al campamento que tenía una losa de esas para fabricar armas que no vamos a usar que no vamos a usar y las máscaras del diablo no las tienes metidas eh espera un momento vamos a... que máscaras ah que las tengo aquí ah pues las tendré que mandar ah que mierda eh solo puedo ah vale puta madre que te pasa? eh da igual que me anda con uno o con otro eh me pone que tengo la... no vale vale no me deja mandarte más ya 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 si estoy aquí este tío no tiene más pasta eh pues no no le puedo vender todo eso le voy a... vende lo que puedas y vete a la que está un poco más abajo vale si voy a quitar eh las cosas tochas y vendo las las más mierder la que está... eh... la que está... eh... más abajo me has dicho... eh... la que está por agua un momento vale pues ya no lo veo a... ¿quién era de más Alex? no lo veo 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 cuando me digas te sigo pasando eh... no veo al... al que dices eh... voy ni en el mapa ah no es que en el mapa ha desaparecido también el anterior espera nada me estoy guiando por... estaba con blur y me tendría que venir a... aquí correcto demands si, si, si marачiss si, si, si por que no me deja Gee a la propuesta hay que joderse ahora por que no me deja mandarte las cosas ahora creo que ya está todo ah, ostia, espérate que tiene aquí pocioncitas, tiene dos grandes y seis pequeñas, las voy a comprar y ya espera que tengo más para mandar no te digo estaría bien tío, poder filtrar ah, filtrar por mercancía si tío, por armas pociones, tal, que te diese más opciones en el y te pasa un casco que yo creo que no lo vamos a usar para llevarlo pero me lo has metido como mercancía, no vale, te tengo que repasar aquí de todos modos hola, me oís? si suena algo por ahí hay un tío hablando ¿quién es? me metía las armas en una bolsa los pergaminos en otra y así lo tengo un poco organizado no gusta el riesgo vale, pero no veo que es lo que me has pasado a ver, lo último ah, el casco un casco atrapado mientras está parado por la oscuridad en una solución si, es poco probable que lo podamos usar voy a ver voy a ver si tiene algo así interesante que lo podamos coger por no tiene ballestas y eso mira a ver conjuros que a lo mejor tiene conjuros de nivel 3 no, conjuros no tiene nada o granadas no, tampoco tiene tiene toxinas de estas de impregnar el arma no, eso no vale para vale, por nada pues marchando aquí libre de oferta y negociar ¿qué hora llevamos? yo creo que estaba con la actualización esta esto lo han bugueado un poquito ¿eh? ¿bugueado? ¿por? va un poco con lag no sé si es por la conexión no sé si es que a mí me está descargando algo o a mí a lo mejor bueno, no sé vale o sea, ahora me voy a el que se va a levantar un momentito soy yo a por un estilo o algo ahora vengo vale por un Red Bull, hombre un Monster sí, sí, sí para aguantar aquí hasta las 8 de la mañana yo me he comprado un café, tío que tiene en teoría tiene más más cafeína y a ver si mañana lo puedo probar por la noche me he tomado una hora y bueno parece que me ha querido hacer algo pero pero de esos o uno no, me he tomado uno normal yo eso lo probé una vez en el curro que los llevaron como que trabajaba allí lo que pasa que era como como teníamos máquina de cápsulas lo hicimos venía como con cápsulas de la no sé si era de la Nespresso no de la otra no, de la Nespresso y te venía como con una cápsula que tú la rellenabas y era para reutilizarla ¿sabes? sí, sí yo tengo una de esas pero la verdad que no la tengo ahí guardada en una lucha pues este lo trajo y tal para probarlo y al principio dijimos guau sin más ¿sabes? nos tomamos la típica tacita pequeña o sea no el corto no y y al rato tú que mal lo pasé a mí es que tío el café no me hace nada de efecto macho a mí no a mí tampoco me hacía pero ese tío fue no es un no sé era una sensación súper rara tío era una sensación que no no me moló nada 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 duró una hora dos horas pero vale ya estoy en la forja guarda guardando le voy a dar al soberano ya que estamos aquí le voy a dar la cabeza que cabrones que tiene la cabeza vale estoy hablando si ahora me mete automático bueno hay que la tire al suelo ahí no ah que me cago un spoiler es que nadie piensa en los que lo hemos jugado esa parte el juego ha salido hace un año más cuando lo compramos sales no noviembre de 2020 o sea si no te lo has pasado desde entonces es culpa tuya todavía no ha pasado un año desde la beta así y esto es el acto 1 claro así ya estaba callar 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 que llevo cuatro minutos que de todos modos tú a callar que bien que nos dijiste lo de lo de la polvora que había que utilizar para el bicharraco y ahí no habíamos llegado todavía nosotros que calladito que polvo esto me hace spoiler cabrón que polvo para el bicharraco si esto nos lo contaste tú ¿no? el día que estuvimos en ah para abrirla dices si eso es si lo de las rocas esas para cargarte precisamente a este al nere a ver pero vamos a ver si eso hablas con los gnomos y te lo dicen o sea tampoco que spoiler le paso una mierda que te da más dos a las pruebas de persuasión ah eso está guay ¿qué es? un collar ah lo veo voz del círculo pues mira esto está lo que pasa ahora que llevo proyectil mágico lanza tres dardos mágicos cada uno de los cuales se inflige es una muerte guapísima niño de estas mías de granada o sea de suerte no te ha dado ah no pero yo lo tenía en la play pereza chaval oye tú no tenías no sé con cuál de los dos algo que te ponía furia sí con el medrash vale es que tengo tengo aquí unos creo que son guantes no sé qué coño es esto guantes bueno guantes por ejemplo pone siempre alerta cuando quien porta este objeto decide finalizar su furia obtiene 15 puntos de golpe temporales esto puede sí pero tengo unos que me dan tiradas de ataque a cuerpo a cuerpo ventaja en tiradas de ataques cuerpo a cuerpo estoy rodeado y tirada de salvación de fuerza vale lo meto entonces a mercancía 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 no jugo vale ok pues no venga espérate me voy a poner donde estás y guardo tiramos para abajo y tiramos para abajo ¿no? eh voy a si es para abajo hemos looteado ya todo por aquí ¿no? sí pero por aquí ah hostia ahí por el lado izquierdo también se puede avanzar ah bueno pero llegas ahí arriba que parece que no hay mucho bueno me acerco yo y voy viendo por aquí estoy estoy yendo ¿por dónde? ah para allá yo voy a venir por aquí que no hemos llegado a bajar ¿por dónde? no sé si se puede por aquí ah pues ni me había dado cuenta que se podía bajar por ahí bueno vale venga pues cada uno por su lado ahí se puede cruzar pero creo que puedo llegar hasta aquí y ya ay ay va que rata como como está campeando chaval o flechitas buenas por aquí flecha mata monstruosidades bueno yo no suelo usarlos pero yo tengo un montón de 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 pergaminos yo sí que los uso yo no yo tengo más pero y no los uso para nada yo sí que los uso porque vienen súper bien no gastan conjuro y meten ostiones como panes también es verdad que vale vale no que te iba a decir que también es verdad que que tú tienes menos menos conjuros en general sueldo es ir más cuerpo a cuerpo no tengo es que tenga menos bueno no tener es tener menos vale por aquí no hay nada así que vamos aquí al centro ya para bajar para abajo que esto ya sí que tiene pinta de ser la forja joder como lootea este tío la madre que me parió que pasa que me he dejado pues 18 de oro tío y una espada topocha topocha ¿dónde? ¿dónde coño estás? aquí y una mierda de estas que pesan 10 toneladas vale es que justo esa zona no he ido vaya justo esa zona no es que no la he visto he visto ahí la en serio me estás vacilando ¿qué te pasa? espera dadme un segundo que tengo que poner el descanso chau Gracias. ¿A las 12 o así de actualización y sea del launcher? Es que yo me ha parecido que era del launcher, pero que te notifique 5 veces tiene narices. No sé. Eh, ya no sé ni dónde estoy, tío. Ah, vale, aquí. Hay que ir para aquí abajo. Vale, guardo. Pues guarda. Oh, tía, si es que... ¿Qué tal? Eso no ha sido yo, ¿verdad? Eso no ha sido tú, ¿verdad? Ni me ha dado experiencia. Estaba pensando que metimos al Morcicón, el puto personaje este que le hicimos para él. Eh, quieto que me han atacado. Sí, 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 lo he visto. Vamos, me esconde yo. Me creé esta cocheca, hoy lo sabéis. Malacas. Eh, me van a descubrir ya, pero a la de ya. Porque estoy en... Me están viendo. Vale, me han metido a uno. Te ataca. Te han descubierto aún, ataca. Espérate, ¿a la tía me la han metido? Sí, joder. Vale. No puedo utilizar acciones, sorprendido. Sorprendido por los huevos. Me han sorprendido. Inmune al fuego y debilidad. Ah, tengo frío con la tía. Vale. Abrídate, hombre. Vale, no, pues no puedo hacer nada. ¿Tienes mucha vida? Ah, doce. Si no fallamos... Si no fallamos. Si no fallamos. Ostras, estos son un huevos. Yo que coño le ataco, tío. A ver, tengo algo que sea de frío. Que no sea una puta pasada de ataque. ¿O qué? No. Eh, no hemos hecho el descanso largo. A ver, que para esto no nos hace falta, pero... O sea, tienes jodidísimo a Cirandil, ¿eh? Sí. Es lo que tiene cuando te meten 18 millones de hostias. Lo haces pasa, sí. No me lo puedo creer. Pues créetelo. Pues hemos perdido en el último segundo. ¡Hala, chaval! Que petan y te hace daño. Sí, con eso es cuidado. Lo he visto. Pero tú, puto... Morthy, hasta dónde has jugado el juego. Y luego dices que no quieres que te hagamos spoilers. ¿Y vas más adelantado? No exactamente. Es que voy por partes diferentes a vosotros. Pero... Aquí sí que está. Oh, 23. He quedado primero tú. Madre. ¿Sabes qué, Alex? ¿Qué? Tengo dos ataques con el Cirandil. Soy un puto mago, chaval. ¿Y con el Medras también? Sí. ¿Con los dos? ¿Cómo has conseguido eso? Porque soy un mago. Ya, tío. Hijo de puta. Ahora ya se puede atacarles a estos. Mmm... Joder. What? Que me he cargado a uno y han salido... Diez y ocho más? Se multipliquen. Oh, my God. Unbelievable. Unbelievable. It's unbelievable. Oh, my God. Oh, my God. Medras. Que guapos Medras. Madre mía. Esto nos va a hacer Popika, ¿eh? Lo de... Sí, tío. Hay que cargárselos antes de que se acerquen. Pero con qué? Eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué no puedo tirarle? Han cambiado lo de los turnos O algo Han hecho Porque acabo de pasar el turno con neotecos Y me ha dado el turno A corazón sombrío Pero hay otro en medio ¿Lo ves? O esto está lagueado ¿Ves arriba lo de los turnos? Sí, estoy yo Luego hay un goblin Claro, pero yo ahora ya puedo controlar Con corazón sombrío ¿No debería? Pues no sé ¿Sabes lo que te digo? O sea, el neotecos y medras Sí que están juntos Pero el otro está separado Y ya puedo atacar Cosa un poco rara Yo creo que se ha quedado pillado el tío Joder Que eso nos va a hacer Pulp Nos va a hacer picadillo, tío Sí No, se ha quedado pillado El este Pues a mí me ha señalado a uno Sí, sí A mí también Pero Se ha quedado pillado Vale, voy a ver ahora Si Cuando me toque el turno otra vez A ver si puedo apuntar A dos Los que estén más lejos Y les Y les tiro frío El orbe este Que tiene de todos los tipos Se lo tiro de frío ¿Dónde está la gente aquí, macho? Estás tocando las pelotas Oye, ¿sabéis si esto de que pongan Los tapones Enganchados a las botellas Es una normativa europea? Pero yo me las estoy en cuenta De todas ahora Sí Pero antes Digo Solo en los de Coca-Cola O tal Pero ya está En el zumo de manzana ¿En el zumo de manzana? ¿Ah, sí? ¿En estos de brick? Sí Joder Pues ahí En los bricks de leche Por lo menos todavía no Opa Onde así En los bricks de leche Depende de la marca también Ey, tío No me ha encontrado a nadie todavía En Están detrás de ti Porque me matarían En todo caso Pero Ven Una Ay, yo me cago en todo, tío ¿Me dejas atacar con esto? Solo con esto Bueno, esta es una partida perdida Una muerte Uno, uno Pero, pero escucha Eh ¿Mueren En cuanto los tocas? ¿O cuando? No, no Cuando acaba Cuando les bajas la vida Vale, vale Vale Te pillo una poti pequeña O O Bueno Dale, si nos vamos a ir a descansar Sí, pillo una pequeña Sí, me pillo una pequeña de momento Y ya está Por si acaso se acercan Porque Ya, ya, ya Ahí va Hostia, ¿dónde estáis tú? Estás muy arriba, ¿no? Por ahí perdidos Es por aquí Vale Los que tengas Los que tengas cerca Ni me esfuerzo por ellos Eh Sí, es mejor cargarnos Los de lejos Sí Vale, pues Ahí Le vas a meter al que está más separado, ¿no? Eh, sí No, voy a Tengo dos tiradas Así que voy a tirar una ahí Y con la otra Ay, no sé si le doy a los dos A los dos que tienes al lado No No le doy Pues le doy al que tienes más lejos A ver qué tal va Vale Divino Fuera y fuera Y si te esperas Un segundito Con la corazón sombrío Le meto a distancia Al que tienes al lado Con hielo Vale, métetele ¿Te puedes alejar? No, porque no tengo turno Con ese Tendrías que pasar Para que se acerque Y no Métetele Nada, le meto, ¿no? Vale Vale, estupendo Ostras ¿Os acordáis que os dije Que mañana iba a comer Con mi familia? Uh-huh Eh, he tenido que llamar A 15 sitios Y no había Hueco en ninguno Para mañana a mediodía No joder Qué raro, ¿no? Eh, luego alguien ha dicho El miércoles fue Fue San Valentín A lo mejor Gracias, cara ¿Sabes? Joder, a buenas horas No va la gente Sí, bueno Yo qué sé Lo habrán dejado Para el fin Tío, pero te lo juro A 15 sitios Al final ¿Sabes dónde he encontrado Que yo Que no daba un duro Por que hubiera hueco? En el 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 No daba un duro Y Qué rico Bueno, chaval Y lo único Que Bueno, esa es otra Es que Estas conversaciones Que tienes con Con la puta peña Que te atiende Que es como Me dice No, el turno de la una y media O el de las tres y media Y yo Me da igual Ya Con que haya me vale Y dice No, lo que tú me digas Y ya me ha hecho pensar mentalmente Digo Pues el de las tres y media ¿Cuántos sois? Digo Cinco Y dice Ah, pues entonces mejor el de la una y media Digo Te voy a matar Te voy a matar ¿Hay algo por ahí, Alex? Eh, nada Y eso Ah, vale Se me había bugueado la La cámara y parecía que había una habitación No, es que la hay Qué coño Buen bug, ¿no? El bug que revela la habitación Y donde está Que no No ¿Has tenido? Como ahí detrás Es que se puede comandar por el mapa O es arriba La parte alta de esto Ah, te lo digo Bueno, te lo intento decir porque Como esto se mueve como el puto GT No, no, se ve mapa Pero no, no, no hay habitación Pensaba que sí, pero no Vale Un momento Un momento que me estoy situando Sí, sí, no Pues yo también lo estoy viendo Pero yo creo que lo que te digo Que no es habitación como tal Sino Ah, no, es el mirador Sí Sí, sí, es el mirador Correcto Vale Vamos al campamento Descansamos Venga Sí, porque ahora Pinta que aquí No podemos encontrar un bicho Pues en el campamento En el campamento Espérate, voy a soltar Tío, nunca sé cuál es mi cofre Yo también llevo un montón de cosas ¡Hala! Eh... ¿Por qué hasta Arion tiene 200.000 mierdas en...? ¡Ay, esto lo han cambiado, niño! Porque es el que llevábamos antes Ah... Pues bueno, esto está bien saberlo Eh, qué bueno esto, ¿no? Que puedes... Uy, eso no estaba antes No, no, no Que esto es de la actualización nueva Qué guay Sí, está... Oye, ¿tenéis en el campamento solo al perro? De mascota Sí ¿Por? ¿Tú qué tienes? Sí, es que tengo al perro y una mascota de búho lechuza, de esos... De oso lechuza, o como se llame Ah, es que... Mi gran amigo y querido Alex Lo mató, ¿no? Sí ¿A quién maté? Al... No tienes corazón, no recuerdas a tus víctimas Pues no Al oso lechuza a bebé ese, raro Sí ¿Yo hice eso? Sí Si sorprendes, ¿verdad? No, no, no O sea, no me sorprende O sea, cuadra en mí Pero... Pero que no me acuerdo Hostia, si está mucho más guapo el inventario, tú Para... Sí, pero tío, se me está rayando la capacidad de carga o algo, ¿eh? Ah, joder, claro No, vale Si me meto 300 kilos, pues claro que se raya Las plaquitas esas además pesan un huevo, tío ¿Las? Las plaquitas esas, sí Por eso las he enviado al... Al este Oye, ¿y tú puedes manejar a los cinco tíos? ¿Qué tenemos aquí? A los... Sí Me deja seleccionarlos En... En donde el inventario, ¿no? Esto me... Me mola Esto... Esto está bien De hecho, yo creo que deberíamos de pillar a... Las cosas que tiene el Medrash El Astalion Eso, el Astalion y venderlas Ok Hostia, ¿y quién las lleva? Vale, se lo dio al corazón sombrío Es que llevo un montón de mierdas, tío Lo que me raya un poco Es que yo no pueda tocar tus cofres No sé a qué obedece... Este tema Se podrá... A ver No deja de desbloquearlo Hombre, al final piensa que tú y yo estamos jugando en partida Pero tú puedes jugar con... ¿Sabes? Ah, bueno, sí Para que no te quite las cosas Bueno, es verdad También te puedes bloquear tu propio inventario Vale, pues... Hostia, el Astalion tiene mazo de cosas Y encima... Joder, y encima estamos con la mierda de siempre De que no puedes... No puedes... No puedes... Un momento Yo puedo enviarla en bloques La paso yo a mí No, pero digo... Bueno, esto tiene... Tiene filtros Pero no le puedo poner filtro de mercancía Eso sí... Joder, tío La pedazo de actualización que han metido Y que no metan eso, tronco ¿No? O sea... Me parece bastante básico Ah, ¿te lo estás llevando todo? Pues venga Ok No tenemos nada más que hacer aquí, ¿no? Al principio Vamos a... Vamos a dormir A dormir Hostia Me he llevado toda esa mierda Ah, sí Hostia, es que puede llevar 200 kilos El puto animal El Medrash Sí ¿Quieres dar el día por terminado? Sí Acostarse... Sí Selección automática Descanso completo Bueno, cinemática Ah, vale Que es la norma Es verdad Hace tiempo que ya Que no nos saltan Específicas De que están soñando Y todo eso Entonces yo Yo me cargué A uno solo hechuza No me acuerdo de eso Nos cargamos a la madre Porque nos atacó Bueno... Dios, qué muchacho me da Y... Y luego te... Luego te cargaste Al bebé Por... No sé No sé qué querías hacer La madre La madre me metí en la cueva Y salí en plan Sin atacar Ni nada Pero... Luego volví al tiempo Y le habían matado Los goblins Sí Yo eso es lo que conseguí en... Cuando jugué solo Pero con Alex No sé por qué No saltó combate Con la madre Sí, porque... Pero porque si no lo... Si no la... O sea, es un diálogo El... El que no te... Espera, es que estoy aquí Disparando un poco Cortocircuitas Vale, hay... Hay un... Pone aquí Cámara del... Del molde A ver Sí, ahí hay que... Pues habrá que poner los moldes Esos que he dejado en el campamento Muy bien Pues vete a por ellos Yo voy a tocar aquí las palancas Necesitáis al menos uno No se mueve... Palanca de la forja... ¡Ay, buah! Qué susto me ha dado, coño Qué meronazo la ha metido Vale, ¿de qué cojo? Tengo molde de maza Espada larga Escudo Cota de escamas Cimitarra Bandas Pesada Armadura de bandas Eh... Suena a cosas que serían para ti Así que... Pídate lo que quieras Si puedes una maza O algo de eso Que te venga bien Yo con la corazón sombrío Ahora tengo un arma Que está de puta madre La que hicimos Esta que tuve que montar De hielo No sé si te acuerdas Que estaba en las tres partes Llevo esa Y... Y la verdad que no tiene No tiene mala pinta Así que... Vale, voy a meter La espada larga Es que mira Antes he hecho así Y me he asustado Vale, ¿la has puesto ya? No Porque se me ha pasado El que no era Joder que con él Que lo que decía Que me he quedado Trabao Que yo es que Como soy druida Tengo... Como para hablar Con los animales ¿Sabes? Entonces pues Pues un día Hablando con... O sea Me salía como una opción De diálogo Para abandonar el sitio Sin tener combate Me decía Tienes la oportunidad De irte sin combate Y te ibas Y no pasaba nada Te daba la opción De irte Pero también podías Combatir, claro Bueno, bueno, bueno Que gratuito esto Espera Espera un momento ¿Qué pone que hay que meter? Pues entiendo que... Mithral de este Sí, tienes que conseguir El mineral Que está por ahí Por donde la zona de... Vamos, por la zona esa Joder, tío Vale ¿Le doy a la palanca? No, no Es eyección del molde No, eso es para sacarlo Será la de la forja Vale Voy a darle Katapum Ahí va tú Estaba bajando No veo la relación entre meter un molde Y que te peguen un hachazo Y te tiro para abajo Lava Investigación Ah, vale Necesitamos lava Necesitan lava En la válvula de lava Si, vas tú Ten cuidado No Te queden en... Hostia Que susto me he dado, chaval Que antes de salir la cinemática A mí me ha salido un bicho al lado Ese bicho Ese tío no me mola Buah, que mocha Sí ¿Cómo me da por saco los camperos que se ponen con los francos, tío? Ponte tú con un franco a ver si atienas No, tío, pero es que me molesta, macho Porque me parece... Hostia Pues menos mal que me he quedado aquí arriba Menos mal Sí, porque si no A ver, la lava se puede examinar Yo cuando jugaba al Call of Duty, al primero Iba siempre a Franco Me ponía ahí en alto Y mataba Oh, Dios, la de mierda que tiene este tío, tú 300 Vale, debilidad Vale, tiene resistencia al daño cortante Vamos, victoria Vulnerabilidad al daño contundente Resistencia al ácido Al trueno Invulnerabilidad Al necrótico Rayo Resistencia alta al hielo Inmunidad al físico Ahora Ah, nos vendría bien el bultito ¿Eh? Sí, para que caiga en la puta lava Y le... Y a tomar por culo Y siempre le he hecho a un aliado, se aparece Vale Pues el único... Habéis guardado antes de darle a la palanca Sí Eh... Bueno, ha sido antes de bajar, pero bueno Bueno, lo sé Vale Fuerza tiene un huevo Destreza poco Constitución un huevo Inteligencia poco Cuando rayéis os digo cómo le mate yo Por si os interesa Perforante... Eh... Contundente creo que no llevo nada, tío Y yo también Tiene paso de vida, eh Ya, ya, ya No, no me había dado cuenta Iniciativa menos dos Automata Contundente Tengo contundente, tú Pues... A meterle a tope Eh... Yo quizá A lo mejor lo que puedo hacer Es darte el apoyo Pero es que no veo Si le doy o no O sea, entiendo que sí Pero... No, es que contundente Creo que no llevo nada Le tiro esta mierda A ver qué hace ¿Tentáculos negros de qué? De Evarth ¿Esto qué de coño es? Y no le ha hecho nada, tío Ah, porque tiene que quedarse Como por encima Su puta madre ¿Por encima de qué? O sea, ves que aquí Sí que se ha quedado Como unos tentáculos Ajá Ah, pero está como en la lava, ¿no? Sí Que por cierto El recalentado Tiene pinta De que Eh... En cuanto En cuanto se le quite Eh... Ya no va a ser vulnerable A... A... A todo eso Joder Si es que se emmune a todo, tío Puta madre Sí Bueno, yo con este Estoy con este Perforante y cortante 1 a 4 de contundente Puf, 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 puf Es que no sé con qué atacarle, la verdad No sé si ponerle la nube de dagas Que es lo único así que... Puedo darle al cortante Hombre Sí, le voy a poner la nube de dagas Vale Se la voy a plantar ahí A ver qué Le ha quitado algo Sí Vale Y... Sí, acción adicional por los huevos Si le vuelvo a dar la palanca de la forja Subiremos Prueba No, porque no tengo acción Y no me la voy a gastar en prueba de esa gilipollez Vale, pues con esto ya hemos terminado Vale, ¿con esta qué hago? Si es casi inmune a... Joder, mía Fabila, fabila Evaluación de amenazas ¿Eso qué mierda es? Se centra en un nuevo objetivo ¿Vale? Soy su objetivo, tío Voy a morir Recuperación todavía no necesitamos Ahora va a por mí Y me meto en la puta nube de dagas, tío Muy bien Así me gusta O sea, hago tres ataques y no Y en el cuarto coge y se mete, ¿sabes? Intelligence Cuando quieras Ahora sí Melonazo ¿Le has metido de oportunidad? Sí Pero me he comido la nube de dagas ¿Otra vez? Sí Joder Espera Que voy a quitar la nube de dagas No, no Tengo que seguir Mierda, no llego, tío Quería utilizar lo de la concentración esta Para romperla ¿Quién ha atacado? Ah, joder, digo Me ha rayado, cabrón Pues es que no sé qué hacerle Porque todo es mierda ¿Qué? ¿Cómo vais? Bueno, hemos tenido peleas mejores No sé si te meto a ti Con este ataque Creo que no ¿Cuánto le queda de vida? Demasiado Bueno, me gusta 250 950 250 250 250 250 250 Porque Ales no la ha tocado No, Ales es un puto manto No, es que es jodido No, 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 no Vale Y nada Joder, 20% Defensa alta Derribar Contundente No me queda movimiento Vamos a ver con el del planquito No, va a ser un ataque Normal No, no, perdón Esa mierda 39, chaval Ah Eh, mira Ya no hay yelaldaba Eso es malo Ah, no Ya no tiene el recalentamiento No, sigue teniendo el recalentamiento Vale Vale Y le dura dos turnos Vulnerabilidad Daño contundente Ah, espera Esto es lo que quería hacer yo Creo que tengo que acercarme un poco ¿Cuánto le he hecho? Eres un genio ¿En serio es de moneda psíquico? Joder Vale Esto no es lo mía Esto no es lo mía O sea, la granada si se la tiro solo le va a afectar a él Pues hombre Si estoy yo al lado seguramente me dé Es que pone que solo le afecta a él, eh O sea, los puntos no te salen a ti Vale, pues tíralo Te va a dar Pero vamos Madre mía, que si te ha dado Me ha dado más que a él Joder, me iba a tirar la mierda esta De los espíritus estos que van alrededor Pero es inmunidad a las dos cosas, tío Puta madre ¿Tiene ataque de oportunidad este? Sí Pero ahora que está derribado, no Es que no sé si alejarme un poco Con la tía No te vayas a los pulpos estos Ya, ya, ya Lo estoy viendo Vale A alejarme un poquito Y A ver un poquito de recuperación para acá Vale Hostia, me podías haber revivido con Ah, hostia, que estás ahí en el suelo, es verdad Joder, lo siento Me ha pirado a mi lado ya Lo que pasa es que para revivirte necesito un punto de acción Ah, vale, entonces nada, no he dicho nada A ver, que han cambiado Ah, no, no ha cambiado nada Ah, porque sigue recalentado ¿Lo gasto en sacarte? No No Porque como haga cualquier cosa así medio de área Me revienta Sí De momento ataca No nos lo vamos a cargar Tío, es que no me aclaro con qué es inmune y con qué no es inmune O le metes a contundente No, pero con este no tengo nada contundente Pues métele cuerpo a cuerpo que le hace Le hace poco, pero le hace O perforante o... Es que tengo una de ácido Y de frío también El ácido tiene la mitad Pero bueno, ya está A ver, que tienes con este tío Tienes cortante y... Y... O sea, perforante Toma ahí ¿Le he derribado? Cojonudo Sí De vicio Vale Y... Ah, mira, tengo aquí un contundente con la finta Pues te meto Vale Pues te le he dicho Venga, pues ahí vamos bien Hostia Vale Y con este... Joder Vale No, esto es daño radiante Los objetivos sueltan todo lo que lleven Y sufren temor Sufren desventaja Esto puede ser no sutil Si sueltan todo lo que llevan Este no creo Porque no lleva nada Si, hombre No, no Con algo te estará pegando, ¿no? Ah, o no Si Con su mano Que es una maza Ya, ya, ya No, si, si Estoy viendo Vale Le voy a poner Imponer maldición Nivel de conjuro 3 Eh Maldices a una criatura Con solo tocarla La maldición impone desventaja En las pruebas de características Y tiradas de salvación O tiradas de ataque Te permite infligir Daño adicional al objetivo O lo priva de sus acciones Vamos a ver si esto sirve De algo Prueba Hola Pero esto porque hay tantísimo Bueno Espérate Que esto tiene 9 variantes Del Joder Joder Queda aterrorizada Con posibilidad de saltarse Un turno Yo creo que va a ser esa Lo que quieras Os sufre desventaja En las pruebas Y tiradas De salvación De fuerza Fuerza tiene mucha Es a lo mejor Nada venga No porque Da igual La prueba Claro que sea Si Yo creo que estando derribado Buah Se ha salvado De lo que él acaba de hacer Pues Mal negocio Eh No No te puedo recuperar A este Eh Y te Te puedo tirar Para Recuperación De De vida Me ha revivido ¿En serio? Si 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 Te he curado Y te ha revivido Aprovecha para alejarte Y recuperarte Bueno Tienes turno ahora ¿No? Si 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 Pues Divino ¿No? Joder Esta era para haberse la has habido antes ¿No? Ya ves Ya vamos jugando Como 20 horas 30 horas Y Para ser concreto Llevamos 40 horas Vale Pues Recuperado Vale Vale Eh Vuelvo a alejarme Que deberías subir a Me da miedo que se active otra vez la lava Habría que darle a la válvula ¿No? Vale Yo con este voy a seguir Metiéndole Se inmune a todo Se ríe de loco Risa de loco Está potente esto ¿No? Si Vale ¿Y ahora cómo nos lo cargamos? Entonces Echar lava Ah Hay que volver a echar lava Claro Que Make sense Vale Eh Y encima no te puedes mover tú Con el tuyo ¿No? No Puedo zafarme Pero Yo puedo acercarme Y abrir la válvula Pero Hay que salir Con los dos Del Ya 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 Espera Eh Vale Estamos en turno de movernos Dame un momento Eh Joder A ver ¿Cómo cojones hago esto? Ah Con un salto Te mete la oportunidad Sí Sí Con lo que no te mete oportunidad Es con el teleport Teleport Y con Destrabarse tampoco Pero es que me gustaría Eh Moverme lo suficiente Como para Como para poder tirarle El orbe este De De hielo Y a ver si lo vuelvo a derribar Como me ha pasado antes Bueno Vale Me voy a dejar de gilipolleces Me voy a destrabar Y me voy a ir a A Pero el teleport No te gasta una acción adicional Pero es que me gasta también Espacio de conjuro Eh No El teleport es acción normal Ah Vale Pues nada Es que a mi me gasta adicional En el mio Es Ah no 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 Si es verdad Es acción adicional Si Vale 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 Pues si Me teletransporto Como aquí sería ¿No? Más o menos Si Como más lejos posible Vale Y desde aquí Ya le meto El El orbe Cromático este A ver un momento Pero espérate No 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 Que es inmune Vale Que es inmune Te tienes que ir con corazón sombrío Si Vale Un momento Vamos a cambiar a corazón sombrío Y Vale Ahí estamos ¿Estás? Vale Como si estuviera jugando un juego de miedo Vale Pero sigue estando resistido este Si Tiene las resistencias Todavía No le ha afectado A lo mejor Al siguiente turno Lo pilla Imagina Pues es una putada Pues voy a aprovechar este turno Para ponerme la imagen En los dos Por eso me pego una hostia Por otra cosa Imagen múltiple Y aquí Imagen múltiple también Y así aguantamos un poquito más Paso turno Y paso turno Pacito Pérez Yo voy a A invocar a un bicho de estos Tengo un halcón Que entiendo que no se quemará Con la lava, ¿no? No, debería Con un águila Un cuervo Ahora va caminando Ahí por la lava Imagina Estaría guapísimo Lo voy a invocar A ver qué mierda hace Un alcohol Un halcón Me ha jugado el subconsciente Una mala pasada Si, si, total Un cuervo es realmente ¿Estás con las copillas O qué, Morthy? No Estoy con las balas Aquí Las balas Verás dónde va a ir Al suelo Se ha recuperado ahí Vale Esto sigue Ah, vale Ahora ya está recalentado otra vez Vale Voy a meterle Lo que he hecho antes Para que se caiga al suelo Bueno, para que se caiga Si conseguimos que se caiga Esta vez no Esta vez no No ha ido bien la cosa Me han mochado Hostia Estoy cabreado, tío Porque no No te cabrees, Ares No merece la pena No No Que Que Joder No De los ataques de nivel 3 No me vale ninguno Porque Bueno, que son fuego y trueno Y simular los dos Tú tenías de fuerza, ¿no? Fuerza le aplica A la mitad Pero le aplica Sí, es verdad Pero no lo puedo usar Porque ya me he gastado la acción O sea que Voy a tirar una poción Aquí Pequeña Vale Y a ver La corazón sombrío Que está Ah, vale Estallarla Vale Reduce la velocidad de movimiento Con daño de frío Y si no Le intento meter el contundente No, contundente Contundente Ya no tengo Falle, tío Ataca Con corazón sombrío Sí Sí, voy Voy, voy, voy Y le ataco yo Con el tío este No tengo superficies empapables Mierda Es que no sé Es que no sé qué hacerle No sé si Tirarle Un poco de frío Ah, no Mira Esto me hace contundente Soy imbécil Vale Venga Ya, ya Ok Ahí Lo único Ahí Me voy a comer ¿Qué hace? ¿Qué hace los tentáculos esos? Eh, te puedo hacer daño ¿Le he hecho 10? ¿O ha sido tú? Que hemos atacado a la vez No, no Lo has hecho 10 Ah, vale 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 Ok Sachi Eh, nada Voy a tirar Mira, anda A ver qué coño Tiro Voy a tirarme protección No sé para qué Porque en realidad Tengo la imagen Pero Pero bueno Ahí, ahí Acércate a mí Bitch Vale Pues estoy Joder Macho Ese no me lo he esperado Eh, hay más bichos ahora Ahora, sí Qué bien Vale ¿Dónde están? No los veo Ah, vale Ya los veo Sí, sí Los Ya, ya Vale Esto es que era Ah, el frío Vale Eh, estos Déjamelos Déjamelos a mí Que a distancia Les puedo atacar frío Con los dos Y así por lo menos Que no nos exploten En la puta cara Eh, vale Vale Conjuro gemelo Eh Hostia, pero están muy lejos Me cago en Me cago en todo, tío No, es que no llego Ni de puta broma Eh, podría saltar hasta Hasta el medio A ver O qué No, es que no es Pobre Joder, en serio le he dejado con dos de vida Lo malo es que se te van a poner en la cara Pero bueno Ya, ¿y qué hago? No, nada Joder, chaval Con los camperitos Se quema, chaval, el pájaro Me ponen rojo en la lava Claro, es lo que tienen las plumas, ¿no? ¿Y qué le pasa? ¿Qué estado tiene el este? Pegado Me acaba de atacar así en plan gratis Joder, siempre tienen putos ataques de oportunidad Cabrones ¿Cómo hago esto? Es que me lo tengo que cargar Cárgatelo, ¿no? Ya está Nos atiza, nos atiza A ver, no vas a dejarle ahí Ya, ya Yo no sé para qué mierda tengo lo de la imagen Si me hago más que llevarme hostias Tengo que utilizar poti, gorda Y poti Potipoti, potipoti Bueno Esto, esto es mierda Bueno, encima ahora nos deja aquí Con toda la quemazón, ¿sabes? Es cocio Es cocio, chaval ¿Cuánto le queda de vida? 160 Joder Si, el problema son los putos bichitos esos de mierda Eh, te ha tirado alma Tienes arma asaltada, eh ¿En serio? Bueno, eso es una putada Me pasó a mí una vez y dije ¿Por qué ataco tan flojo? Espada huyada Subo de nivel No sé qué ha pasado ahí Que atacaba al bicho Hala, hala, hala Que viene, que viene Escucha Escucha El que tenéis ahí ¿Quién tenéis ahí en medio? Ah, neotecos Mi arquero Bueno, arquero o mago Hostia, es verdad Hay que darle a la palanca o algo Eh, eso iba Pero claro Tienes teleport Vete ahí Si tenéis a neotecos ahí Sácalo porque Claro Hazte teleport con neotecos Y pincha aquí Seguro que lo matas Pero con esto ¿Qué hacemos? Que baja la Lo de la Ah, ah, ah Junque esto ¿Cómo se llama esto? Sí, 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 bien visto Bien visto Eh, teleport Teleport Ah, aquí ¿Te imaginas que pone fallo? Hombre, con 13 de vida ya me gusta más, ¿no? A ver, ¿se morirá el pajarito de verdad? Pero si va volando no debería, ¿no? Prueba Vamos a ver si se muere o qué Dale Ah, me queda la corazón No se muere ¿Cuánto le queda de vida? 13 Bueno, ha fallado 13, bueno Le he hecho 0 Vale Ah, porque no tiene Hostia tú Que no tiene Que es inmune a todo Vale Eso podría representar un pequeño problema Pequeñito problema Nada, pues voy a curarme Voy a curarme Pajarraco Como que fundiéndose ¿A que me ha jodido la espada? Ah Vale Vale Entonces habrá que esperar a que se mueva Para que se vuelva a poner recalentado, ¿no? Me imagino ¿En qué cojones me he gastado yo la acción de esta? No, no No sé ¿De Neotecos? Pero bueno No, no, la de la tía No me la he gastado antes No lo sé Adiós Vale Vale, ahora está recalentado Bueno, sí Está recalentado Si conseguimos Vale Sí, está recalentado Está recalentado Vale ¿Y yo qué le tengo que tirar? Algo de Fuerza O Contundente Fuerza O contundente Fuerza No, contundente A Mejor Y si no Es que las tiradas de fuerza Fuerza Ácido No Las de fuerza Me las va a ganar Voy a tirarle ácido No, pero ¿Cómo te va a ganar las de fuerza? Si es daño de fuerza Melón ¿Pero eso no tiene tiradas de salvación? ¿Eh? Para O sea Bueno Sí, claro Tendrá la tirada de salvación que sea Pero Sí, por eso Que a lo mejor es más probable fallar O no funciona así Yo creo Bueno No lo sé Bueno Venga Voy a tirarle uno de fuerza A ver Defensa alta 1, 2, 3 y 4 Vale Casi bien Casi bien ¡Hijo de tu puta madre! Yo no puedo hacer más Así que fuera Ah, coño Tengo aquí A la corazón sombrío Nada Pues voy a tener que tirarle Una flechica Ya está ¡Oh, mamá! 500 puntos Ay Hostia ¿Nos falta un bicho todavía? ¿Por cargarnos? Ah, coño El que estaba ahí A ver La espada larga Es adamantina Examinar Vale Yo no soy competente Con espadas largas Y la pava esta tampoco 5-14, chaval Pues no No andaba mal 6-14 Mira a ver todo ¡Casquito! Me lo voy a pinchar Top a ti No competente Qué putada Yo estaba mirando La espada esta Que hemos creado Es lo que yo estaba mirando Sí, yo el gelmo del tío Bueno, lo voy a poner igual Me da resistencia al rayo Y al fuego He hecho un corto ¿Qué? Un descanso corto Ah Vale He hecho un corto He hecho que ese tío Uno rapidito Uno rapidito Vale Vamos a guardar Importante también Pues la espada Bueno, espera Voy a coger la espada No sea que se nos olvide Y ahora te la miras Ah, vas tú Vale Hostia, qué susto Vale Vale Hemos conseguido A ver Uno a diez Me da A mí me estaba poniendo Uno a quince Pues a mí con este Me da uno a diez Y con este Cinco a catorce Cinco a catorce Es lo que me daba A mí Pero lo que tengo Es seis dieciséis Y porque con el otro Me da menos No sé A lo mejor es No es competente Pero es más competente No, no, sí Competente es Full O sea Con el mío tengo Es por el escudo Hemos usado Hemos usado la forja adamantina Para fabricar un objeto legendario Si encontramos más material Podremos volver a hacerlo Había más material, ¿no? Tengo otro Tengo otro Y que a ti te sirva Bueno, podemos Antes de gastarlo Eh, guarda Vale, guardo Y podemos Podemos Eh Un segundo, Alex Que voy a saludar Que me están Escribiendo por el chat Muy buenas, Luismi Estamos jugando al Baldur's Gate Aquí, a tope Vale, ¿qué decías, Alex? Que Que eso Que Que podemos buscar Más cacharros De esos Moldes Eh Bueno, tenemos unos cuantos, ¿no? Eh Sí, pero Son los que Los que te he dicho Y Es todo para mí Y armaduras Tochas En plan Vale Pero que estarán por aquí En el Underdark Sí, claro, claro Y por dónde Si esto casi lo hemos Investigado entero Hay que subir Lo que no sé es cómo Habrá que darle aquí otra vez A la palanca de la forja Eh ¿Con cuál le hemos dado para bajar? ¿Ha sido con esa? Ahí está Ahí va Qué esterzo A lo mejor hay que quitar el molde Primero Lo he quitado Lo he quitado Lo he quitado Ah, vale Pues se lo has quitado Sí, sí Lo había quitado Ya, ya, ya Eh, vale Pues Es que lo que me da cosa Bueno, has guardado, ¿no? Sí, he guardado Espera, vuelvo a guardar Hoy va Lo he dejado pillado El Ese justo Hombre, de alguna forma Se tiene que subir Me he ido Voy a ver si puedo volver a No No se vuelve a subir No sé Hay un botón aquí Controlo de plataforma Ya lo estoy viendo Ah, vale Ah, vale Que la hora has dado ahí Lo que pasa es que Como pega el golpe también Vale Vale Pues Vale, es que Yo diría de ir para acá A ver si encontramos algo Que es lo que nos queda Por explorar Ah, vale Ok Vamos para allá ¿Ya habéis cogido lo que es Cuando se se ha abierto la forja? Sí Vale Aquí os recomiendo que Un momento Guardamos Que vayáis con O sea Creo recordar que nos salían malos Pero Es muy fácil que os queméis Vale Sí Estoy viendo Son las zonas rojas Estas, ¿verdad? Sí O sea Y ya no que os queméis Sino que Os pase eso O sea Que os metéis en la lava de lleno No sabes Murición No llegas Tengo el botón encima Del descanso corto Por si veo que Vas a morir Y no dea tiempo A curarte Ahí parece que hay Cosa interesante ¿No? Bueno Que dices ¿Has fallado la tirada? Sí Que necesito Veinte Chaval Vale A abrir Está curioso Lo bueno Lo bueno de esas Es que puedes Puedes reutilizar Con Con la Del Con Con las Herramientas No tienes que gastar De la Inspiración Vale Te mando un colgante Vale Para que lo vayas mirando Eh Ha salido una cinemática Vale 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 Estoy estoy ¿Te has activado Lo de que la No Te hace reír Te hace reír Ah Eso es de una misión Que lo he leído Hace un momento Sabiduría Y ahora Resistirte al impulso Hechicero Y sabiduría Ventaja Razón Hechicero Que hago Tiro la última Si no Que tienes ventaja Si Venga Pues ya está Vale Añadimos Ay espera Espera Había Se podía Pero es para la persuasión No es En este caso No te vale Vale Correcto Si Ah bueno Es 10 Muy mal Se me tiene que dar Vale Perfecto Me había molado Uy Es 10 Muy mal Se tendría que dar 1 y 2 Bueno Aunque no sea La primera vez Que nos pasa Ojo Ya Por eso Me he empezado a escobrar Pero porque a ti No te ha afectado Porque te lo he enviado Directamente Tengo investigación Y perspicacia Creo que la perspicacia Uno de cuatro Más tres Y dos Y uno de cuatro Más tres Nada pues O sea Más dos Me voy a dar la perspicacia Tienes algo mejor Si A ver Vale 15 Perfecto Vale ¿Estaba hablando con Echo O soy yo? ¿O soy yo? Eres tú Vale Pues nada Me tiro ahora la de investigación A ver Aunque vamos Yo creo que esto ya es perder el tiempo Lo que tengo que hacer es guardarlo Y a tomar por saco Vale Hecha Habrá que investigar A ver que A ver que dice Venga Continuar Preguntarle lo de devolverte ¿Aquí en dónde? Espera Espera un momento Que hay una de reyes Péjame Tío Llevo una muerte Eso en los juegos de armas Y me han malo diez veces Ya O sea Es como no te pille un arma En cienes Al palo Dos muertes Venga Joder Con las paladas Es que me lo voy A mi perro es de amado Vale Creo que lo voy a guardar Lo guardo Y se lo damos al pavo este Es que hay una misión Que hay que devolver a alguien Esto No sé dónde Ni cuándo Ni Venga pues guardamos Vale Está en puerta de Valdur Esta es la misión Creo ¿Eh? En puerta de Valdur Vale Vale Esto está allá A ver un segundo Que Que lo vea Por aquí ya no hay nada más Ayuda al espíritu del amuleto Hemos encontrado el amuleto Poseído Deberíamos hablar con él Y descubrir que quiere Hemos leído el diario De un verdugo Menciona un amuleto De gran poder Que hace reír A quien lo lleva Fue arrojado Ah Deberíamos hablar con él Y descubrir que quiere O sea Lo que hay que hacer es eso Mira Pues entonces Y como hablo con él A ver lo último ¡Hala! Esto tiene mazo de cosas Hacer añicos Conjuro de vocación Hablar con el amuleto Consciente De establecimiento Del Ki ¿El Ki? Sí, tío Es verdad ¡Wow! ¡Qué buena esa! Oye, pues tiene buena Tiene buena pinta El amuletito este Perdería el proyectil mágico Que es lo que he tirado Antes de fuerza Pero como tampoco hace mucho Me lo voy a poner A ver qué pasa Solo desgraciado No soy de este lugar ¡Ja, ja, ja! Ahora iré dando por culo Todo el rato Con mis mierdas Vale, pues ya está Por ahí no hay nada más Me he vuelto para el otro lado ¿Y qué son dos puntos de Ki? ¿Qué coño es el Ki? El Ki, tío Lo de Goku El Ki es la magia Que fluye dentro De todos los seres vivos Puedes usar puntos de Ki Para alimentar Las técnicas de monje avanzadas Yo no soy un monje ¿Alguien tenía monje? No Hacer añicos Daños a todas las criaturas Y objetos cercanos A las criaturas Hechas de algún metal inorgánico Como la piedra Tienen desventaja En estrellas de salvación Eso mola Y luego tengo lo de hablar Con el bicho Con el tipo O sea, me gasto Casi todos los conjuros Y mira que hemos hecho Un descanso largo hace poco Oye Sí, claro Pero vamos a tener El combate este Ah, joder Vale Nada Pues Lo tengo puesto Vamos a Deberíamos hablar con él Pero lo hacemos Más adelante Estás volviendo ya, ¿no? Sí, ya he vuelto Estoy ¿Sigues vivo? Sí, sí He vuelto con el teleport Vale Ah, con el teleport De... Con el... El punto de viaje, ¿no? Ajá Vale Vale Farja damantina Farja damantina Farja antiguo Vale No veo más, ¿eh? Yo tampoco Tablillas de esas Por aquí había alguna Pero... Así que no Si quieres Hacemos la maza Que la maza A lo mejor Te sirve Para el corazón sombrío Eh... Correcto Pues... Vamos a hacer la maza Joder Para esa mierda No me bajo Espérate Voy a ir otra vez Al este Eh... Está en el campamento, ¿no? Bueno, la tienes tú Tienes que ir tú a por ella La llevo yo encima Ah, vale Pues estupendo Y tiene... Y tenías también... Joder, soy imbécil ¿Has hecho daño, en serio? Mmm... Sí Sí Sí, porque Porque imbécil no se hace Se nace Vale, ok Vale, ok Hay que echar lava, ¿verdad? No, no Quieto, quieto, quieto No, no Ya, ya, ya Sé que todavía no Eh... Bueno, le puedo ir dando Para bajar Que la lava está abajo Sí, pero... ¿Qué coño está La mierda del molde, tío? Es que no sé Si lo has cogido Sí Aquí Molde de maza Listo Grisol Recurso de mierda Listo Lo he metido, ¿verdad? Sí Vale, dale Voy Bueno, voy que... Ah, digo Esto no baja Vale Vale, te acercas tú a... Sí Vale Ten cuidado A ver si se te va a quedar El otro por debajo O algo No, está hasta los dos Están los dos Por arriba ¿Te imaginas que sale otro Bicho? Dale, guapo Lo que quiere es morir Y es ¡No puede ser! Vale Dale a la palanca Para que se accione Vale Y no sé si le das al... Vale 1 a 6 A ver A acercarme con la... Corazón sombrío ¡Hostia, tú! Es que... El golpe siempre es crítico, tú ¿De los bichos estos? De las armas estas A ver El otro también Perdición de diamantes Pirano de adamantina Impacta en un objeto En un objeto Ah, pero eso es para objetos Y no la resistencia al daño contundente Oh, eso está guapo, ¿eh? Y esto al daño cortante Lo que pasa es que hace menos daño, tío Que lo hace Ya 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 lo estoy viendo Espérate Yo la voy a llevar encima Y si algún combate se nos pone así Al... Vale Mmm... Joder, es que ¿por qué no le dices Tiene que llevar un escudo? Si yo quiero que lleve un... Si, es que me pone 5-10 De... Te doy más con este Bueno, es que... A ver, en realidad Me pone 6-10 Pero son... Eh... 1-8 de contundente Perdón 3-8 de contundente 2 de ácido Y 1-4 de frío O sea, que es... Es que me suma varias cosas Vale Pues esto... Lo tenemos Voy a acercarme a lo del alijo de vista este A ver... Pero vamos A priori ya lo hemos mirado antes Eh... Guarda Guarda, guarda Voy Venga Vamos para arriba, ¿no? ¿Le doy al botón? Desde ahí subes, ¿no? ¿O estás fuera de la...? Estoy... Me he ido con el teleport por ahí Ah, es verdad Joder Ah, vale Sí, sí Lo del este de la artista Sí, lo hemos hecho antes O sea, lo hicimos el otro día Vale Pues este mapa estaría ya... Full Ya no tenemos... No nos falta ninguna misión aquí, ¿no? Que lluevea, ¿no? Pues... Yo me volvería... ¿A la Underdark a vender? O... Bueno, ya lo tenemos todo vendido No, hemos pillado todo lo del tío este, acuérdate Todo lo de... Sí, 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 del Astarion Ajá Vale O lo ni a mi conida A ver... Eh... Tetería de la Ribera isations de águil ni pensaba que sus manos eran limpias, pero acabemos de lo khura Doesn't mean to himp pero un momento que me metió de esto esto no lo entiendo porque tengo mercancía aquí mercancía a la propuesta venga ya estamos le mando no me deja pasarte más vale equilibrio oferta negocio venga ya puedes seguir mandando ya me has mandado espera joder ah vale Y con la tuya ya tienes todo enviado. Vale. Al principio ya estaría todo. Oye, pues igual esto sí que se resetea, ¿eh? Porque vuelve a tener porciones de curación pequeñas y grandes. Voy a pillarlas. Yo creo que cada cierto tiempo se van reseteando, pero no tengo ni idea. Vale. Negociar. Vale. Ok. Bueno, tenemos ya bastante pasta, ¿eh? Tenemos 11.000. En total. Sí, pero ¿por qué no hemos visto tampoco nunca nada así? Ya que digas ¡Hostia! Ya, ya. Sé lo que me dices. Pues, ¿qué es el Franco ese? Carpullo. ¿Qué? Sí, pero ¿qué es? Ah... No es, no es. A ver. No es, no es. No es. No es, no es. No es, no es. No es. No, no es. ¿Qué es esto? ¡Ah! Mira, está aquí el botón de inicio de una encuesta para la comunidad sobre esta decisión. ¿Tienes abierto mi stream? No. ¿Por? No, por ver si... Si podías elegir. Sí, claro. Pones uno, dos o tres o cuatro o lo que sea en el chat y te lo pilla. ¿Ah, sí? ¿Es así? A ver. Ajá. Voy a poner un tres. No, no es en el chat. Yo creo que es en la superposición. Yo donde lo he visto normalmente es poniéndolo en el chat. Voy a probar por curiosidad. Bien. ¿Dónde estáis ahora? Hemos salido... Yo me he venido aquí a lo del arbolero. Ah, no. Sale en el frontal. Voy a darle al tres. Ahí va. Ahí va. Se me ha quitado. ¿Por qué se me ha quitado? Lo abrimos entero. Ah, hostia, tío. Puedes ver hasta las misiones. Esto está muy guapo, ¿eh? He pillado un parásito, ¿o tú? Ah, cojonudo. Vale. Sí que lo pilla. Además es bastante rápido. Mola. Vale, ya está. Por curiosidad. Oh, ¿nos metemos un parásito? ¿Eh? ¿Unos parasitillos o qué? Unos parasitillos. Pues, venga, vamos. A ver. Bueno, empezamos con el debate de siempre. ¿Cuál fue la que dije? Voy a desbloquear esta, que luego la siguiente no va a venir de puta madre. La que te pillaste. Sí, tenía la descarga de concentración. Esa. Vale, sí, esa la pillé. ¿Y es la de sacrificar a los débiles? ¿Tus poderes ilícitos? O sea, mis poderes ilícitos son los de aquí, entiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, esa era. Yo creo. Oye, esta es buenísima, ¿no? Si le reduzco la vida por debajo de uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, por debajo de seis, muere al instante y las criaturas cercanas sufren un o cuatro de daño. Está bien, sí. Y este también. Cuando un enemigo situado dentro de un radio de nueve metros lanzó un conjuro, puedes usar tu relación para infligirle daño. A mí también mola. Vale, voy a poner la de sacrificar a los débiles, a ver qué tal nos funciona. Vale, así. Vamos a meternos unos gusanitos. ¿Y esta mierda? ¿Cómo es que no la tenemos explorada? ¿El qué? ¿Dónde estoy? No sé dónde estás. ¿Esto dónde es? En la arboleda. ¿Guarda? ¿Guarda? Arboleda, arboleda, arboleda. Arbolada. Allá por la arbolada. Arbolada. Vale. Pero... ¿Qué punto de ruta has usado? El de la... Ah, en tornos del árbol de esmeralda. Me batiza... ¿Qué coño le pasa a esto? No sé dónde coño estás. Te has metido por algún sitio que no veo en el mapa. Sí, lo sé. Vale, ¿en qué punto de ruta estabas? Por lo menos para... En la arboleda, lo estoy diciendo. Ah. Vale. Y te... Me has atreído que decirte, porque... Véate coño, voy a mirar tú este. En el mapa, no. Es que estoy como en un mapa aparte, tío. Ya. Vale. ¿Sabrías señalarme por dónde has entrado? Me voy hacia el arbolado, hacia la plaza que está abajo. Y ahora me... A ver, espera, que por aquí tenemos... Otra entrada. Ah, pensaba que estabas en combate. No, no, no. Que estoy explorando en una zona de mapa nuevo, pero... No, no. No pierdas el arbolado. Sin más. Esto no... No me lo puedo llevar. En serio. El gato ese no me suena, eh. No, esto no sería al lado del puerto, de ese, de... No, esto es donde... No sé cómo explicarte, tío. A ver, ábreme el mapa. Espera, que abro el directo. ¿Hay un comerciante aquí? Sí, hay un comerciante en el árboleda. Vale, a ver. ¿Por qué lo veo tan jodidamente? Vale, arboleda, tienes que entrar ahí, donde tienes el ratón. Tienes que entrar ahí. Ah, vale, la parte... Vale, ahí hay una puerta por dentro. O sea, hay una puerta justo ahí donde tienes el ratón. Tienes que entrar ahí y luego cuando estés ahí dentro te digo. Vale, sí, pero es que ahí no se podía entrar. Es que ahí no se podía entrar. Había como gente... O... Que estaba fuera y te... O sea, que estaba dentro y te decía... No, no queremos saber nada de ti. Ya, pues yo he entrado. Ya, ya, ya. Mira, ya le acabo de salir. ¿A dónde? No lo sé. ¡Ah! Ah, salió a la parte de atrás del... Donde estaba el muelle, ¿no? Sí. Donde estaba la... Esta. Vale. Ah, vale, que se podrá saltar por aquí, ¿no? Entiendo. A ver, quizás no sea lo más inteligente... Ir con el de 19 de vida... ¡No! Vale, pero... ¿Puede ser que aquí... Esto se bajara? Hubiera aquí unas escaleras o algo. ¿Dónde está el...? Sí, claro, claro. Eso es lo que estoy intentando conseguir. Vale. No sé por dónde coño te has metido. Ah, ya. Ya lo veo. Ah, eh... Vale. Aquí es donde están las trampas estas, ¿no? Has pasado por... Al lado de unos venenos y todo esto. Vale, ya te veo dónde estás. ¿Estás intentando evitar a alguien? Sí, a las estatuas gigantes esto. Llave quemada. No sé, esto es lo que yo quería. No, no, ya está. Ya no atacan. No, no, ya está. Pero he conseguido una llave, pero no sé por dónde. Algo abrirá, supongo. Creo que por aquí. Por esta puerta de piedra es por donde has salido antes, al otro lado, supongo. Por la del fondo. Es por donde he salido. Vale. Vale. Esto antes no me ha dejado abrirlo. Ahora sí me ha dejado. Ah, sí. Entramos por esta puerta, es verdad. Demasiada pipo. Joder, tío, ¿dónde está la mierda de la placa que falta? Oye, ¿hemos entrado por esta puerta? ¿Por cuál? Yo juraría que he entrado por otra. Me estoy volviendo loco. Sí, sí, no, hemos entrado por otra. Hemos entrado por aquí abajo. Ah, y por acá hay algo más. Parece. Sí, mira, aquí hay un cofre. Uh. Desarmar. Eh, hola. ¿Quién me está disparando, tío? Podemos ir a su bola de vez en cuando habla. Es que me está disparando a alguien y no sé. Ah, ya te he visto, hijo de perra. Espera. Te mando una varita. Venga, saca la mocha. Pero esto, 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 esto cuánto... Nada, trampa de la naturaleza. Esto va a mercancía. ¿Por qué? ¿Esto tiene tres entradas? Sí. Joder, pues se atravesó las dos que no quería. Es que sigue faltando, tío, la... Yo esto me suena que por lo menos en la early lo abrí, pero ahora no me preguntes cómo. Yo también, tío. Pero es que yo no tengo... Acabo de darle a una cosa que pone a la luna del águila. Ya, pero eso te activa una trampa. Ya, ya lo he visto. Pues vuelve a darla para desactivarla. A lo mejor hay que dejarlas activadas. No. No, no, no. Esto tiene que estar por aquí. A mí me suena que yo la robé. Pero... No, pues vamos a investigar. Pero yo no me acuerdo de dónde, tío. O sea, me quería sonar que era algo como súper obvio. Pero... Obvio. Obvio que es obvio. ¿Tú lo has abierto? No. La verdad es que no sé dónde estáis ahora mismo. Estoy... Estoy mirando el código y no... No sé qué estoy mirando. Está campeando. No. Campeando no. Yo no campeo, chaval. Casi. 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 Ese es un punto clave. Doy asco a veces. ¿El que queréis abrir, perdón? Aquí... Eh... ¿Qué coño está? Aquí, ¿dónde está Alex? Ah, sí. Sí, sí, sí. Yo sí he entrado ahí. Ahí, sí. Con una tablilla ahí. Pero es que yo no me acuerdo de dónde se cogía la puta tablilla, tío. Nada de uso. Joder, pues se ha hecho una máquina, tío. Eh... ¿Dónde se cogía? Aquí a lo mejor donde pone tablillas de piedra. No, esto es todo vacío. No, yo creo que no era aquí, tío. Era... Es en... Es en un... A ver, en otro sitio. Igual es donde los goblins. Sé que desde donde los goblins puedes llegar, me parece. Como por un subterráneo, ¿sabes? No, te saca como a la puerta, a la entrada. No, 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 no. Pero yo creo que no era aquí, ya te digo, eh. No, 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 no. No, no, no me acuerdo. No, me he preguntado a Alex. ¿La qué? La... El hueco, ¿cómo se llama? Cuenca vacía. Pero suponiendo que hay una runa de águila, una de oso y una de alce, nos debe faltar... El lobo. Oye, ¿y no será cogiendo la que hay abajo? Bueno, es que no sé si se podía coger. Yo creo que no, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? En plan No, pero es que Yo creo que se te había un pasadizo secreto Pero no lo habéis abierto ya Sí Ah, no, el pasadizo no No, no, te abre uno para abajo Ah, ¿hay más runas aparte de esta? De la de la... Bueno, yo he estado en la última que me he hecho ya Joder, y es en el puto mapa este que odio Bueno, es partida empezada Aún me tengo que echar otra más entonces Qué forma más tonta de perder vida Buah, mierda Jeje Sansón Te ha matado Jeje Sansón Pues le voy a cortar el pelo a Jeje Sansón Para que pierda la fuerza Vale Espero que no lo podemos conseguir ¿Por qué? ¿Qué has liado? No, porque creo que se murió el que nos... Se murió Voy a mirar a ver Pero creo que está muerto aquí en la entrada Cuando nos atacaron los goblins Ah, pues no Ah, perro Qué perrasco Como me ha... A la yugular me ha disparado Más laca ¿Ves alguno que se llame Raz o algo así? Sí, yo también lo he buscado Lo tengo enfrente Voy a hablar con él Por eso acabo de guardar ¿Has hecho? ¿Has traído la casa en la vuelta? No, gracias no es suficiente Puedo bendecir a Silvanus por todos tus días No puedo imaginar que tomar un campo lleno de goblins Era una taza simple ¿Has hecho? No, gracias no es suficiente No, gracias no es suficiente No debería haber underestimado a ti No debería estar en tu mapa donde puedes encontrar el dinero No debería estar en mi directo de Discord No lo tienes abierto No lo tienes abierto Ah, espera, sí, puede ser ¿Cómo me salgo de tu directo? A la X No, creo que era el de... Vale, pues ya tenemos esto Vamos a poner... ¿Te ha dado la runa? En principio eso me ha dicho No creo que me haya mentido O sea, me sería un poquito feo, ¿no? Vale, estamos Supongo que ahora habrá que darle a todas No, eso ya no lo he mirado Pero me imagino que habrá algún orden Sí, correcto Sí, bajando Guardo otra vez y voy a bajar Vale, estoy llegando Vale, no hay nada así reseñable Uy, pesar ¿Qué es eso de pesar? Una lanza Hay todo guapa Latigazo doloroso ¿Tiras a una criatura tres metros hacia ti? De la criatura Nada, esto no parece... ¡Ay! Toxina de guiberno Joder, tío Todas las que nos están tocando ahora son 5-14 Y me toca las narices Porque... Bueno Esto a mercancía ¿Qué pasa? Que se me ha cruzado justo y se han puesto a hablar entre ellos Notas de ruido Han dicho ¡Ey, bro! Me están saliendo unas partidas, tío Hacía... Hacía mucho que no me salían partidas tan guapas Tan buenas O sea, alguna media muy buena Pasa que las pierdo Por el equipo, pero... Es el más humilde de su clase, ¿sabes? Joder, yo lo hago perfecto, pero se cagan encima Eh, vale, pues ya está Pues ya está, ¿no? Hemos tardado más en encontrar la runa Que... Bueno, que ni siquiera la hemos encontrado Me he ido a la aldea marchita ¿Y qué os queda, tío? ¿Diez misiones? Pues... Bueno, cada vez menos Ah, tenemos que abrir el tomo antiguo, tú Pero eso ya lo hiciste No... No, me pone que no Hemos llegado a la última página Sí, pero eso... Eso creo que... Hasta el acto 3 no puedes hacer nada Con eso Porque tienes que ir a la... A la puerta de Baldur A hacer algo Rescata al gran duque Hemos accedido Vamos, claro... Ay, ¿lo habéis liberado al artista? Sí, sí, sí lo liberamos Ha partido por la puerta de Baldur Sí, sí, sí ¿Os ha sacado el ojo alguno? ¿Qué? Que sí, os ha sacado el ojo No lo sé Es que... Cuando liberas Va al campamento Y en el campamento te ofrece... Eh... Quitarte el parásito ¿Sabes? Y lo que hace es Te clava un... Un cortafríos en el ojo Y te saca el ojo Pero a cambio te da un ojo de cristal Que te permite ver Criaturas a 9 metros en la oscuridad Ah, es que nosotros vemos a 12 Por ser mierda Elfos y drows Pero no, no me suena a mí Ni... No, a mí tampoco No sé Viaja a través del underdark Viaja a través del paso Localiza el grich Esto es... Es que ya no... Esto es en... Aquí no tenemos más misiones, ¿no? Pero es que no sé dónde es, tío O sea, eso se hace en este acto, pero... Yo no me acuerdo de dónde Lo del Kretsch ese Hay la misión de descubre el Kretsch De... No sé qué De Yankees o tal Eso se hace en el... Este acto Sí, es en el acto 1, yo creo Sí, pero es que no lo encontré Y hemos explorado todo el mapa Como no sea que tengamos que llevar a la tía Eso es probable Porque al final es una de ellas Ah, no sé qué mision me decís Ah, la del Grand Duque, ¿no? No, la del localiza el Kretsch Quizá en sí Se me va a acabar la batería de los cascos Te juro Te juro que no veo la misión Tío, encuentra la cura En misión principal Encuentra la cura Oh, mira mi directo Ah, vale, vale, vale Ya, ya, ya Ah, pero habrá que llevar la Excel esta, ¿no? Me imagino Ah, tío ¿Te has metido en combate? Sí ¿Dónde? ¿Y usted qué coño hace aquí? No te lo puedes cargar tú, ¿no? Sí No vine a coger la mierda que tiene Joder Tienes que venir ¿Para qué? Porque me ha saltado dos mierdas de... De supervivencia y las he fallado Joder, estás a tomar por culo Tienes un punto aquí al lado Eso te iba a decir En el campamento goblin No me imagino ¿Cómo coño has bajado ahí? Hay unas escaleras Joder ¿Dónde te has saltado de la supervivencia? Al bajar las escaleras Bueno, vamos a ver si a mí me salta Fallo Fallo Y fallo Algo interesante por aquí Sí Un hacha a dos manos Más uno Que lo voy a enviar a Medrash Porque es el único que puede que le sirva de algo ¿En qué nivel tenemos ya a los bichos? ¿Dónde aparece eso? Seis En la I o en el tabulador Ah, vale Nivel seis Hechicero Vale, pues Como no parece que tengamos muchas más mejores cosas que hacer Voy a ponerme a hablar con el amuleto A ver si saco algo en claro Entro en conversación Vale, vale Yo voy a ir explorando Vale Lo que pueda Perspicacia Perspicacia era lo que No, era persuasión Persuasión Perspicador No, era un 23 ¿Verdad? ¿Verdad? No, era un 23 A la rascada La sorpresa Que senta El demonio Y la sinceridad Y la sinceridad No desea Te asustará, pero eso no significa que no. A mi gran hija, Shira Klawin, el señor de la ciudad de Madashida, espera en las cruces de la ciudad. El señor de la ciudad de Madashida, vive en el templo de la mano abierta, en la encrucijada de la sierta. ¿Sale en el mapa eso? ¿Pero está en el mapa que estamos ahora? Yo creo que no. ¡No! ¡Ale! ¡Eh, nada, te llevaré! Tienes un chacol que viene, pero parece que se falle. Vale, pues ya está. A ver. Ayuda del espíritu del amuleto. Templo de la mano abierta, eso está. Vale, no lo hemos dicho. Vale, ¿qué más teníamos? Lo del... Vale, lo del libro. ¿Quién tenía el libro? ¿Lo tenía yo? No, pero que se, ya estaba. Lo que pasa es que aquí ya no se puede hacer más. O sea, ya, si queremos seguir, es por lo del paso de... Vale, era... Ah, es verdad, que me acuerdo que estuvimos intentando abrir lo que eran muchas tiradas seguidas. Cada vez era más. Ajá. Sí. Que tú sí lo llevaste a abrir. Eh. Vale. Madre. Se bubea esto. Vale, ok. Pues... Pues entonces lo que podemos hacer es avanzar, ¿no? Ostras, son las 2 de la mañana ya. Su puta madre. Yo estaba mirando a ver si había algo por aquí, pero no. Yo ya no veo nada más. Pues... Pues nada. Eh... Me voy a ir al camino elevado y me voy a ir al cerca del paso de la montaña. Vale. Vale. Vale, pues vamos para allá. No, pero vamos a ver. Por aquí, por aquí, por aquí, chicos. Por aquí. Por aquí. Se va más rápido. Sí. Me rayo un montón que no pueda desplazarme más de una distancia de donde... Ah, no. Y esto, tú. ¿El qué? Que aquí se cayó la piedra esta. Sí. Y lo dejaste bloqueado. Ya, pero se entra por arriba. Pero aquí llegamos a entrar. Sí, claro. Nos cargamos aquí a unos bichos. Se entra por aquí. Sí, pero aquí tienes como un montón de mierda. Deja bloqueado, pero que te das la vuelta y lo tienes. No, me acerco si quieres. Lo reviso otra vez. Sí, sí. No, estoy mirándolo ya. Sí, vale. No, aquí no hay nada. Vale. Aquí no hay nada. Vamos. ¿Qué es? ¿El 2 o el 3, Murthy? El 2. 30 a 10. Me he hecho. No, la verdad que no estoy bajando de 20, tío. De 20 muertes por partida. Queda el segundo. Ahí está. Eh, aquí hay cosas que no... Que no tenemos descubiertas. Hay un... Una pava aquí. Voy a hablar con ella. A ver qué se cuenta. He guardado yo. Una pava. Hostia, pero ahí no llegasteis. Estoy en diálogo. Ahí igual tendrías que haber ido con la Creech. Un momento, que estoy en misión de silenciarte. A ver, ¿habla ahora? Hola. No, Alex. Que no sé si se lo he silenciado del todo. ¿Qué pasa? Ah, vale, nada, nada. Ok. Es que está... está... Da igual. Estaba, estaba. ¿Qué pasa? Aparte del dragón. Oye, ¿por qué? Lo voy a cortar. Fíjame. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno, me voy a preguntar a quién es. ¿Quién es? Un maldito maldito, intentando estar vivo. Hay muchos de nosotros alrededor. ¿Qué? Solo te sigo alrededor. Yo voy a mi mismo camino. Solo. ¡Qué maldito! Eso es todo. Me salgo de aquí. Vale. No, todo esto por aquí no habíamos pasado. Y por ahí se puede subir más... ¡Hala! Oye, estoy en conversación. Sí, sí. Me ha metido directamente. Saca del... El extintor, por favor. El extintor y el de la bomba. El extintor. No estás aquí para jugar con los lóperes. Bien, claro. Kithra. Por eso, no sé si hubiera que pelearse o no. No. Es muy interesante. No sé si hubiera que pelearse o no. Es cinemático. Bueno, depende de lo que os responda. También te digo. Yo no he tenido que pelearse. Pero... Estas ruedas están bloqueando la pared, es hora de ponerlos en su lugar. De hecho, no deberíamos enfrentarnos a ellos, sino un largo. ¿Qué es un peor que te hace, caminando en mi espalda? Estas criaturas son tan sencillas para encargar, Beretha. ¡Tienes mucho mullos sobre tu trabajo! ¡Forgirme! Y como por ti... Dime, ¿por qué no te debería pasar por este instante? Si tengo persuasión, es lo que más tengo. ¿Me podré cambiar? ¿Me podré cambiar el...? ¿La cosa ahora? ¿No podré? ¿Seguro? No. ¿Me podré cambiar la cosa ahora? Alex me ha entendido perfectamente. El colgante. El colgante, efectivamente. Eso es. A lo mejor te lo puedo cambiar yo. Pero no, porque no me deja salir de... ¿No podemos salir de aquí? ¡Ay no! Voy a cagarlo. Voy a cagarlo. Nada, bueno, intento la persuasión. Hace falta 15. Metemos bonificador. Muy mal se nos tiene que dar. 15, 18... ¡Uy! ¡Да, la muerte! para que te diganme algo de valor. Un vaso que salió del cielo. Buscamos una arma preciosa que fue tomada de ella. Te sientes la ansiedad de Shadowheart. La arma que Voss busca es el artefacto que ella lleva. Su mente se concentra. La suspición de los niños no puede ser arrastrada. No pueden descubrir que la arma que buscan es justo dentro de sus ojos. Nos ayudará a encontrarlo y dejaré tu sangre debajo de tu piel. No les ayude. No les digas una cosa. Estamos muertos si lo hagas. Y así no? 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 Si? No? Lo que? No? No? ¿Para resistir? Sí. Vale, modificador. Joder. Pues otra de persuasión. Ah, espérate. ¿Cuál le tiro de la de persuasión de las dos? ¿La de deberías irte o te ayuda a buscar el arma? Deberías irte. Deberías irte. Venga. Modificador. Pero ahora no me salen las tiradas, no sé por qué. Deberías irte, Sennopapitch. Has fallado, ¿no? Uff, mal palo. Ha salido un 14. Mi blade es mi derecho. Si puedo tomar tu vida, es mi. Pero quizás tienes otros usos. Muy bien, Istik. Busca a los sobrevivientes de la nave que se ha caído en este mundo maldito. Trae mi las manos. Trae mi el arma. Si te acuerdas, la recompensa será excelente. Bueno, lo hemos hecho bien, ¿no? Sí, os habéis librado por los pelos. Yo había matado al dragón. Si no, os matáis el primero. Acabas de cargar a un tío de 500. No creo que el dragón... ¡Hala! Hemos ganado mazo de... Voy a guardar. Vale, la guerrera. Mostrar en el mapa. Ah, está más para allá. ¿No? Por lo que veo. Ah, vale. Pero nada, ahí no... No lo sé. ¡Gracias! El Torell, south Moonrise Towers, west Pero ya pone lo de viaja a través del paso de montaña Para acá Tío, en el Underdark no os queda nada ya Que yo sepa, ¿no? Míralo, ¿no? Desde el Underdark puedes viajar a... ¿Cómo se llama? En una de las misiones que... Donde están los siervos de la... De la... Bicha esta, no me acuerdo cómo se llama Voy a esconder al campamento Vale Dios, me rayo un huevo que cada vez el campamento sea diferente No, yo no llegué a saltar, no puede saltar Con este sí que llego Ahí va Uy Qué buena esa, no lo sabía yo que se podía ir A ver qué hay ahí No, 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 no Aquí yo no he llegado Ahora me cuadran las cosas Porque no puedo saltar, claro No parece haber nada, la verdad Yo tenía otra mierda que me daba... Yo tenía otra mierda que me daba... Pero me da que me lo he quitado... Pero me da que me lo he quitado... Oye, ¿se puede pasar al otro lado del puente este? A lo mejor con teletransporte A lo mejor con teletransporte Paso brumoso Oye, me rayo un montón esto, cuando vas a... A elegir lo del salto, o lo del paso brumoso O lo del teletransporte y tal Que cuando te acercas a donde quieres ir Se te reduce el radio O sea, se te ha pasado y dices... Llegas de sobra y... Y claro No, pues no puedo llegar allí Pero aquí tiene que haber algo, ¿no? Al otro lado del puente A ver, si miro el mapa Se tiene que poder llegar de alguna forma Vente aquí un momento A ver, que me ubique yo ahora que me he ido O sea, donde coño estaba, tío Sé donde estás O sea, vamos, te estoy viendo Sí, pero no es donde... Aquí Vale Aquí con el paso brumoso Que es que yo no puedo llegar al otro lado Ahí no hay manera, ¿no? De teletransportar a todo el mundo o algo No Es una putada Y es que encima soy un no motivo de salto menos todavía, ¿sabes? Intento saltar al otro lado Y a ver si te deja... No, con el este no Con paso brumoso sí No, no, saltar no, con el paso Con saltar no te va a ver Vale, eh... Vale, tengo... Pa' ir y pa' volver Vale Aquí estamos Y aquí al final Me ha saltado una de supervivencia A ver Ah, vale, que tú ya has estado aquí, ¿no? Sí, 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 sí Sí, llegar al final Y ver si pegado al fondo Si te... Te da o no La supervivencia Ahí, eso es... Si quieres ser algo Una mierda Vale, nada, tiene unas cuantas cositas Y... Ya está Vale Lo tenemos Vale, pues si quieres para no gastar paso brumoso Tirate... Tirate... Teleporta... Remanso de... Wawken Yes Y así no... Hasta si está aquí al lado A ver... El Underdark... Ahí... Pero no... Aquí... Vale, no... Nos falta alguna zona o algo... No... Estoy yendo a los distintos mapas para verlos, pero... El Underdark... Y aquí se tiene que poder pasar al otro lado, ¿eh? Ah, espera... Se me acaba de ocurrir una cosita Hay un pergamino que es para volar, ¿verdad? Si... Y una habilidad también Dar alas o algo así se llama Pues... Voy a guardar aquí, voy a intentar cruzar al otro lado... De esos tenemos De volar, ¿verdad? Vale, pues... El de dar alas me suena Vale, voy a guardar... Vale, en el Under... Eh... No, voy a intentar cruzar y si veo que me mato, pues... Pues ya... Ya recargamos Vale, en el Underdark hemos visto todo ya Está todo descubierto Si... Si... Eh... Eh.... Me... Disculpa... Un... 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 Nube, invisibilidad, inmovilizar, imagen, helar los huesos, hablar muertos. Pues no lo veo, ¿eh? No, yo tampoco. Pero vamos, ¿sabes esto que te suena que lo has visto 400.000 veces? Sí, y pasarás por encima y no lo verás. No, yo no tengo ninguno. Corazón no tiene ninguno, seguro. Corazón, corazón contento. No, yo tampoco. Porque el que tengo que me sonar es pergamino de protección contra el bien y el mal. ¿Ves? Por ejemplo, yo ahora que llevo el casco este, no me deja tirar conjuros, que es un casco pesado. ¿Por el casco? Ajá. Porque me voy a ir. Vale, mía. Espérate a lo mejor. Sí, yo he visto lo de volar 200.000 veces, tronco. Me jodas. No hay espacio suficiente. Yo creo que no se puede, ¿eh? Pero yo tengo una flecha que teletransporta a donde paras y no... No llega así y no deja, no, no deja. Yo creo que está hecho aposta para que no... No, pero para que no ahora, pero parece que sí que hay cosas por ahí. Ya, 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 claro, claro, capullo, porque para allá está la puerta... Por ahí se va a la puerta de Valdur. Creo que sí, a ver. Creo que sí, a ver. Estoy aquí quieto. Ah, no sé, es que se me ha salido la... No, como si hubiera utilizado un punto de ruta, pero no lo he utilizado. Vale, pues ya está, tío, o sea, yo no me rayaría más con este mapa. Pues venga. Ahora ya es decidir si vamos por arriba o vamos por abajo. Eh, que era mejor o peor. Yo creo que da igual, no sé, yo hasta aquí he llegado, o sea, no. Esto es lo que hice yo en el... Oye, donde los goblins había una puerta que... No había una puerta que se ponía A. Esta zona en la que vas a ir es de un nivel muy superior al tuyo. No. Ah, pues... Vale, a mí sí me lo puso. Igual ahora ya no me lo ponen, no sé. Que nosotros tenemos muchos niveles, Morphi. Ya veo, ya. Hombre, ese Inma, ¿qué pasa? Bueno, no sé si me habrá quitado hace un rato. Escrito a las 12 de la noche. No, hombre. Ah, no, no, mira, me acabé de responder. Vale, pues ya está. Vamos por aquí mismo que estamos aquí al lado. Vale. No, hombre, voy mirando cada 5 o 10 minutos al chat. Más o menos. Venga, pues guardamos por aquí. Venga, pues vamos a meternos por lo menos para ver que hay al otro lado. Aunque ya, joder, ya se va haciendo horas de dejarlo. ¿Ves? El siguiente paso. Ata todos los cabos sueltos. Bueno, ya es que no tenemos nada más. Pues venga. Yo creo que no hay nada más. Yo le he dicho que sí. Qué exagerada eres, Isma, cabrón. Me ha vuelto a preguntar. Sí, porque no nos había llevado. Le he vuelto a dar. Eh, ¿campamento? ¿En serio? ¿campamento? Sí, hay que hablar con la tía esa. Vale. Empezo hablando yo con la Carla. A ver. Quizás si termina si yo no hay que hablar con... Ah. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le digo? ¿Qué te permite hacer? ¿Qué te permite hacer? No. ¡Burn, baby! ¡As hot que puedo tolerar! Ahora que tienes un viewer que selecciona a él, man. Pues sí, tío. Yo no puedo estar en el mismo. Si me he dado una escolta. Te diré la historia, pero realmente necesito encontrar a alguien que pueda apuntar mi motor más rápido que más tarde. Acérdame cuando digo esto. ¡Burn, baby! La primera vez que enfrenté a esos paladines, se dejaron slip. Se encontran un mecánico infernal en el área. Un tifling. Pero no lo veía en cualquier lugar. Muy bien, Isma. Buenas noches. ¿Qué pasa si no las reglas, no? ¿Quién sabe? Quizás puedo correr así indefinidamente. Pero, eh... Quizás no. Un poco más. Un poco más. Debo a esta caja de rostro de mi nueva lista de vida. Vale. Se nos han actualizado las misiones. La guerrera... Debemos ir allí con la Ezel. Corazón diabólico. Deberíamos llevárselo a Damond. No. Ah, mira. Tenemos. Hierro infernal. ¿Quién es Damond? Puta idea. Debe estar en el nuevo... Este. Aquí yo no veo a nadie. O sea, en el campamento no está. Vale. Pues... Pues nada. Oye, ¿estamos curados? ¿Ahora? Sí. Sí. Pues nada. Esto habrá que acostarse o salir del campamento. Acostarse. ¡Wow! Te voy a una reventa. Acostarte, a ver. Pues venga. Me acostamos. Acostarse. Ella es hora. ¡Ay! ¡My God! Mi perro me pega a batadas, tío. ¡Me va a bajar a mi niño! ¡Me va a bajar a mi niño! Pa' dormirte. A ver. Vale. Y ahora te sobresaltarás, después irás a Irene y te pido con un palo a pegarte. Irene está logroño, macho. ¡Ahí va! Misión. ¿Misión dónde? Pero no la tú... ¿No la tú? ¿No se fue el fin de pasado? Sí. Y este. ¡Ah! ¡Joder! Estos ricos. Hombre, ya va de gratis. Ya tú sabes. Así yo también voy, jodido. Amigo. ¡Cásate! ¡Uf! Es que eso eres. No sé si renta, ¿eh? Un viaje por... Buah, tú vaya campera. ¿Y qué hacemos? ¿Ya salimos de aquí? Salimos, claro. Ah... Ya va a salir una cinemata. Uf. Sí. Pantalla de carga ahí, buena. Sí, sí. Se viene, se viene. Ya a partir de aquí no te sé decir nada. Como en la... Todo lo anterior. No sé si es nuevo, o sea, no sé... Pero con el único... Uf, no, me libra. No, es de policía. Vale, hay un punto de ruta aquí. ¿Ah? ¿280 por descubrir el punto de ruta? Bueno, no es todo mal. Oye, y... Ah, bueno, pero esto ahora me permite volver a cualquier otro punto. ¿En serio? Igual es que ya los del punto uno... A ver, le voy a dar a... Underdark Playa. Ah. Estás entrando en otra región distinta. ¿Quieres aventurarte a explorarla? O sea, que puedes volver. Vale. Bueno, a ver, en realidad parecía lo lógico, pero claro, te saltas el mensaje de... Mmm... Es un punto de no retorno y... Joder. Es que Divinity no te ha dejado volver. Divinity no te deja... El 1, es verdad. Es verdad, el 1. Pero el 2 sí, ¿no? 2 sí. Bueno, el 2 es que... Bueno, es que el 2 era el mapa completo, yo creo. No, no me acuerdo. ¿Sí? No me acuerdo yo. En el 1 sí me suena, pero el 2 no... No sé, en el 2 cogías un puto barco que volaba mierdas de esas, ¿no? Sí, era el 2, y ibas a distintos territorios. No, no, no compartías mapa. ¡Ah! ¡Hostia, el barco! Sí, sí. Ya, ya, ya. El barco. Qué guapo, el barco. Volaba un montón, el barco. El barco. Vale, que... Ah, estás tirando para arriba. Eh... ¿Pero dónde me ha dado? Yo que sé. Ah, este se ve más chiquito. Ah, hostia, no. Aquí hay muertos, hay una cueva. Al campamento goblin. Al campamento goblin. Vamos pa' adentro. A ver. Ah, te dice, ¿pasas a otro este? Sí. Ah, es que es la otra entrada que hay. O sea, a lo mejor es la que os he dicho yo que me ponía lo de que era una zona muy alta. Puede ser. Puede ser. Esta donde estaban tres como en un barril hablando. Puede ser, sí, porque era una de las entradas. Si por ahí habrá otra delante. Ah, amigo mío. Vale, pues vente por aquí. Aquí abajo hay un tío. ¿Dónde? Aquí abajo del donde? Aquí abajo del donde? Aquí abajo del donde? Sí. Ahí abajo hay un tío. Bueno, pues tú sigue avanzando que hay un tío. Si no bajo yo ya voy. Que sí, que no, que ya, que ya estoy viendo, coño. Está un todo. Bajo yo ya voy a comer y le dejo las cosas claritas. Bueno. A para acá. Señora Esther. A ver, ¿qué quiere la señora Esther? Un rostro amable. Estoy en diálogo. Oh, tú eres una hermosa 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 hermosa, mi querida. Sabes, no he tenido nada que hacer el día de hoy. He sido acosado, cobrado, insultado. Mira por ahí. ¿Ves esa hermosa pequeña hiva? Es cierto que se ve así, pero dentro, se sienta con brutistas, estúpidos, grudos, githyankis. Ellos tienen la audacia de llamar a ese hogar una creche. Como si fuera un campo de entrenamiento de entrenamiento. Honestamente, les estaba haciendo un favor ofreciendo comprar uno de sus huevos. ¿Y cómo me repasó? Atacado y saliendo como algún tránsito. ¿Qué le digo? ¿La una o la dos? La dos. ¿Eh? La dos. La sociedad de brillantes me pregunta que me adquirió una de sus huevos, así que puedan incubar y, una vez que se deshacen, crezca la espalda en su tradición. La sociedad crea que un githyankis crezado en un ambiente pacífico y nutricionado pueda sobrevivir su naturaleza. ¡Hogwash, por supuesto! Un githyankie no puede subir más encima de su naturaleza que los gnomes pueden volar. Una neutral esta, ¿no? Tal vez me podías ayudarme, entonces. Puedo no ser bienvenido allí, pero seguramente una persona con tu hermosa y hermosa puede llegar a la creche. Y una vez dentro, puedes simplemente... ...pullar un hueco. Estarás bien compensado, por supuesto. Solo traiga un hueco. O le intento meter la persuasión y luego el huevo. Bueno, a lo mejor con la persuasión no le tengo que dar el huevo y cojo pasta. Si, pasta vas a coger, pero vamos a tener la mierda. Bueno, prueba. Vamos a intentarlo. Hola, venga, venga. ¡Hostias! ¿Qué? ¿21? Yo he bonificado 9-12. A ver si tenemos suerte. A ver, bien, bien. 27. Está guapa. Me parece que hay una razón por la que te pongo a hacer. Muy bien. Aquí está el dinero. Ahora, espero una entrega rápida. Recibes 463. Pues perfecto. Vale. ¿Y se ha actualizado? ¿Se lo tenemos que dar igual? Robo el huevo. Sí. Pero... Pero es de Yankee, no es del huevo. Ya, a lo mejor... Se la puede engañar. ¿No? Guarda y prueba. Sí, es lo que iba a hacer. Bueno, un guardo y... Pero yo no recuerdo lo del huevo ese. ¿Y ese huevo quién lo tiene? No lo sé. Estará en el inventario y te dejará. Bueno, voy a darle. Venga. Yo confío que una pagación early ha insurado una acción rápida. ¡Oh! ¡Ah! ¡Cagada! Espera. Parece diferente de lo que esperaba. ¿Estás seguro de que es un githec? ¿Vuelvo a darle a entregar? Sí. ¡Hostia! Engaño. Vale. 21 de engaño. A 21 no llego. Yo creo. ¿Tenías que haberle dado a la persuasión? No, si no tenía de persuasión. Sí, sí tenías. ¿Qué dices? Que no... Bueno. Mírate el directo. Pues a mí no me ha salido. Bueno, he guardado. No lo habrás visto, pero... No lo habrás visto, pero... Salirá salido. Carga. Vale, sí, cargo. Eh... De hecho, en el que le he dado, no me aparecía delante engaño, eh. Ya, pues a mí sí. Pues... No. Uy. Creo que no. Se ha colado algo ahí. Sí. El fucking Murphy. ¿Qué? Que se ha colado nuestros audios por ahí. O que has abierto el directo. Vale. No, mira, ahora sí me sale. No, es que... Ahora, ahora sí me sale, claro. Coño, luego terminas el directo. Estamos en... Ahora sí. En el 3.20. Estamos en 3.22. Que sí. Que a mí no me engañas. Que te jodas. Pero bueno, en realidad tengo lo mismo de engaño que de persuasión. O sea que... Ah, y tenía que haberme puesto el collar. Bueno, intento la persuasión. Si veo que no, me sale. Pero añádele bonificadores. Sí. ¿No? Con 2 y 5 voy a hacer mucho. Sí, 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 os estoy añadiendo. ¿Qué pasa que...? ¿A qué coño le he dado antes que tenías 7 bonificadores? Persuasión. Pero... Tenías tirada la... Lo de la amistad y no sé qué más que le tiras. Que le puedes tirar, ¿no? Es que tiene como un efecto ahí... No lo sé. Vaya, te voy a cambiar. La tía esa. Voy a cambiarme el... A ver... Tiene lo de amigos y mientras tiene lo de amigos pues ya tiene como más... Tiene ventaja en las pruebas de carisma contra la criatura. Otro con bonificador a las pruebas de persuasión. Otro con bonificador a las pruebas de persuasión. Otro con bonificador a las pruebas de persuasión. Hostia. He perdido lo de amigos cuando he puesto eso. No, se acababa porque va por... Por tiempo. Parece diferente a lo que esperaba. ¿Estás seguro de que eso es un githing? Vale, persuasión. Vale, hay unos bonificadores. Adultiplen. ¡Joder! Pero es que con dos y seis no saco una polla. Tirada magistral. A lo mejor mis kármicos es que no deja que salga más, ¿eh? Que los kárnicos, tío. Que hay que volverse vegano. Los veganicos. Vale. Vuelvo a cambiarme esta. ¡Otra vez! Me ha defumado. No lo puedo creer. Puedo tirarme así toda la noche. Eh, venga. Y... Cambiamos. Hablamos. Ahora te muevas, cabrón. Hmm... Me confío que una primavera... Me parece diferente a lo que esperaba. ¿Estás seguro de que es un githing? ¿Estás seguro de que es un githing? Joder. Ahora... ¿Ahora un 19? Se me quedan 30. Tata, polla. Continuar. Lo que la sociedad no sabe, no lo hará. Y nos dejamos legaciosos en cualquier manera. Me gusta mucho este plan. Tienes tu propia solución. ¡Qué solución creativa! Espero que podamos trabajar juntos de nuevo algún día. Bueno, pues ya estamos, ¿no? Vale, voy a acercarme y voy a venderle. Hay tintes, hay flechas. Vemos mercancía por aquí. Aceite de combustión. Al impactar el arma recubierta empapa el objetivo en aceite durante dos turnos. Cultivo arcano. Ah, bueno, las pociones sí. ¿Sabes lo que creo que con lo de volar? Creo que lo hemos visto muchas veces para comprar. Pero no lo hemos comprado. No, porque yo no he comprado nunca. No, pero yo sí. Inflige un daño adicional. Pero yo también lo he visto. Pues... me estarían mirando mi pantalla, no sé. A ver, inflige un daño adicional equivalente a la mitad a otros tres objetivos situados dentro del alcance. Multiobjetivo. Pues esto está guay. Caída pluma. Rayo abrasador. Misión en la oscuridad. Desarmar trampas compro. ¿O tenemos ladrón? Tampoco. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es morce. ¡Hostia! Hay un talismán aquí cojonudo. Pone... Bueno, me imagino que podrás elegir solo una, pero tiene cerrar heridas. Tras caer moribundo, te estabilizas automáticamente al inicio de tu turno. Curación potente. Cuando te curan, recuperas el máximo posible de puntos de golpe. Eso está guapo, ¿eh? Voy a pillarlo. A ver, esto yo creo que... La tela elegante. Agilidad de gato. Obtienes agilidad de gato y aumentas tu puntuación de destreza en dos puntos. ¿Esto qué mierda es? Agilidad de gato. Ventajas en pruebas de destreza. Agil como gato. Aumentas tu distancia de salto. Esta está guapa. Los suministros de campamento nos necesitamos. Convocatoria abierta de la sociedad a todos los aventureros. ¿Esto qué es? ¿Será una nota que se podrá leer? Voy a comprarla. Vale, y luego hay flechas... Vale, de veneno sí que la cojo. Hay una flecha que cura objetivo envenenado, paralizado o cegado. Y... Y hay una... Una... Esto que es un bastón... Que tiene daño 2.12. Pero creo que yo hago más daño con lo que tengo, así que... Fuera. Eh... Venga, equilibramos oferta. Uy, en esta nos toca... Nos toca pagar. ¿Me has pasado cosas? Sí. Te he pasado más cosas. Vale, eh... Pásame lo de corazón sombrío. O bueno, lo pongo yo, no te preocupes. Espera, te lo paso, si tardo a nada. Espera, quieto, esto te quito. No, no estoy... Vale, nada, nada, dale, dale, dale. Ahí está. Dale tú. Ya está. Vale, negociar. Vale, ok. Fuera. Ahora, creo que tienes lugares para estar. Mmm... Eh... Guardamos... What the fuck? A ver... Voy a pasar yo también por aquí. Joder... Hay una trampa ahí. ¿Lo ves? Sí. Va a desarmar. Va a haber más seguro. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! Me hago mal que guardo. Pastor de muerte... Pastor de muerte... 42 más 20. Hostias. Bueno... Los otros son 22. Hombre, no los podemos hacer. Estamos... Estamos... Hay dos de 42 más 20. Uno de 53. Mmm... Sí. Hostia. Sí. Resistencia necrótico... Inmunidad al veneno. Resistencia cortante... Perforante... Contundente... Ácido... Psíquico... Necrótico... Fuego... Otro. Yo no me veo con fuerza así de hacerme esto ahora. Eeeeehhh... Bueno, hacemos un intento así un poco loco y ya está, tío. Y más estando todos en combate y en desventaja de altura Bueno, venga, pues nada, cargamos O bueno, lo dejamos aquí, yo Claro, si quieres darle intento, le damos intento, pero... Nada, nada, déjate, déjate A ver, hola Que son las 3 de la mañana Ya, por eso Yo te iba a decir que ya... Yo voy a ver si le corto la cabeza al nere ese ¿Qué? Está hablando con el perro No, digo vosotros Que yo ahora voy a ver si le corto... Ya he dejado calor de ti Pero ahora si le corto la cabeza al nere ese ¿Te vas a poner ahora? ¿Eh? Si te vas a poner ahora ¿Qué? Un poquillo Son ganas, ¿eh? Yo estoy hecho mierda ya Sí, yo también estoy un poco... Es que el galo de última ha espabilado, tío Te has venido arriba con las bajas y claro Luego mañana, como estás de Rodríguez, pues... Sí, claro Mañana, ¿sabes lo que me he tocado por la mañana? Haces la casa Hostia, qué rico Yo lo he hecho hoy por la tarde Yo... Yo mañana... Ah, bueno, por cierto ¿Al final vamos a quedar mañana después de comer o cómo hacemos? Bueno, vamos a cerrar y... Ah, bueno, sí Cerramos Y ya lo hablamos Vale, pues Alan Venga Adiós a todos Hasta luego, Lucas Adiós